No se puede tapar el sol con las manos, pensaban que no íbamos a venir porque estaba enrejada la plaza. Pues bien, le hacemos honor al camino de Buenos Aires, donde dijimos patria sí, colombia no, donde estuvo Belgrano, donde el pueblo, como ustedes, dijeron que queremos saber de qué se trata. Tenemos varias provincias en conflicto, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Corrientes, conflictos que no están resueltos en Jujuy, en Mendoza. El gobierno tiene que dar respuesta a estos reclamos. Tiene que cumplir con la ley de financiamiento educativo y cumplir con la convocatoria paritaria nacional. Y en la provincia de Buenos Aires el 15% no existía antes, menos existe ahora. La gobernadora tiene que entender que nos tiene que convocar. Decir simplemente, gobernadora María Eugenia Vidal, escuche los miles y miles de docentes que le estamos diciendo, ocupe ya la educación pública, menos es televisivo y más gestión. Ya que hay un gobierno nacional y en muchas de las provincias que se dice de puertas abiertas y vocación de diálogo, pero las puertas se nos cierran y el diálogo es solamente imposición y unilateralidad. Y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Somos ese viento, compañeros y compañeras, somos ese viento que tiene que encender la llamarada para construir un paro nacional con nosotros solo no alcanza. Bueno, como andan y buen día para todos. Buenos días, ha llegado el jueves y hoy tenemos mucho material y mucha información para compartir con ustedes. Primero te pido esta imagen, la que vamos a ver a continuación y que en minutos vamos a ampliar con móvil en vivo y con el titular de seguridad de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Cristian Ritondo. Otra vez una banda narco, en este caso en la zona de La Matanza, muy cerca de donde asesinaron al colectivero, del que estuvimos hablando durante tanto tiempo, llamado Leandro de 26 años. Esta vez la operación trampa mortal. En medio de todo esto, narcotraficantes, delincuentes y la sociedad presa de esta situación. Gustavo, buen día. Buen día. 14 kilos de cocaína secuestrados, 25.000 dosis de Paco, 4 detenidos. Le decían trampa mortal, por eso lo veíamos recién en pantalla. Colocaban estos narcos, granadas y explosivos para evitar que los búnkers donde guardaban la droga sean saqueados o asaltados por bandas rivales. Por eso le decían, por eso la denominaron operación trampa mortal. Fue un operativo realizado por personal de la policía bonaerense, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Y tuvieron que convocar a la brigada antiexplosivos de esas fuerzas de seguridad debido a la cantidad de artefactos caseros y granadas que encontraron en el lugar. Así estamos con Nicolás García, el que tiene más información. Buen día. Buen día, Federico. Exactamente a pocos minutos de que el principal responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, nos dé los detalles, ¿no? De estos 22 allanamientos que se llevaron a cabo en Virrey del Pino, que como ustedes pueden empezar a ver en cámara, reflejan. Celulares, dinero, armas, 25.000 dosis de Paco. Como decía Gustavo, hay 12 kilos de cocaína y 16 kilos de marihuana. Esta banda transnacional, como nos aclaraba la gente de la policía, porque tiene integrantes y líderes paraguayos y también tiene argentinos trabajando. Hay 10 detenidos, como decíamos, 22 allanamientos se llevaron a cabo en la localidad de Virrey del Pino. Muy cerca, bien mencionabas vos, Federico, del lugar del crimen de Leandro Alcaraz, el colectivero. Así que en pocos minutos nos va a aclarar un poco el panorama el ministro Cristian Ritondo. Ya está todo armado el escenario para mostrar cómo estamos en estos momentos la droga y para que justamente el ministro nos cuente respecto a este procedimiento que deja un saldo impresionante. Cuando uno mira la cantidad de droga que hay en esta mesa, la plata, las armas, y además cuando le comentan respecto a esta trampa mortal, como bien definías, respecto a esta granada que tuvo que ser detonada, que estaba en la puerta de una de las viviendas que se allanaron para tratar de que la policía ingrese, es realmente de película. Un sistema antiminas, ¿no? Así lo llaman para proteger a los bunkers. En un rato más información con Nico y con, como dijimos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y de la provincia nos vamos a una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, y estoy amando de Puerto Madero, donde una conocida modelo, una vedette, madre hace poco tiempo, fue asaltada, pudo registrar el momento, estaba tranquila tomando un café. Se llama Florencia Tesouro. Con una amiga conversando de la vida, a la tarde, plena luz del día, y aquí entran otra vez en escena y en acción las mecheras. Las mecheras que no se rinden, que se llevaron la cartera sin que ella se diera cuenta, y le robaron absolutamente todo, Gustavo. Jóvenes, ¿eh? A ver, disculpen, esto pasa todos los días. Todos los días, acá tenemos la oportunidad de verlo en vivo y en directo, grabado por la Cámara de Seguridad de este local gastronómico, en Puerto Madero, donde la modelo bailarina estaba también disfrutando una tarde con una amiga, y en ese momento, es el descuido. Se aprovechan de esto, Federico. Están al acecho de gente que está disfrutando a la tarde, que está muy compenetrada en sus cosas, y creen que en Puerto Madero no pasa. Pero sí, fíjense, no les importa la Cámara de Seguridad, quedaron grabadas, se les puede ver los rostros, y no hay detenidos por esto. Pero aparte, ¿saben qué? Por más que las detengan, pasan en la comisaría mucho menos tiempo que la persona que va a denunciar el robo. ¿Por qué? Porque la tendencia, lamentablemente, de la justicia es, decirle a la policía, o a los efectivos de la prefectura, esto es jurisdicción de la prefectura, si las detienen, se le pide a la policía, el fiscal o el juez de turno, que compruebe domicilio, que verifique si efectivamente tiene algún tipo de impedimento o orden de captura, y la suelta. Otra vez a la calle, y entramos en ese círculo vicioso. Repito, nadie detenida, esto es una práctica habitual, esta vez la víctima fue alguien famoso, alguien conocido, y quedaron grabadas. Son tres personas jóvenes, en un rato un informe sobre Mecheras, cómo alertarlos sobre esta situación. Ella recurrió directamente a las fuerzas allí en la zona, pidió ver las cámaras de seguridad, y allí se enteró de cómo fue el robo, porque en el momento, Gustavo, nada la había alertado, ¿no?, sobre esta situación. Es que no te das cuenta, esto a ver pasó, pero también otra práctica habitual, ¿saben cuál es? Si están sentados en un bar donde mucha gente, se acercan, las personas que están atrás tuyo, se van acercando con la silla, y toman la cartera, o directamente te la abren, y están entrenadas para eso. Tienen mucha práctica, mucho entrenamiento, acá directamente fue un descuido, y se aprovechan de esas circunstancias, que una, cualquier persona, usted, cualquiera, está compenetrando sus temas, y aprovechan los descuidos. De Puerto Madero, Capital Federal, nos vamos a la provincia de Tucumán, Greta, buen día, un desastre, una catástrofe, lo que ha ocurrido ayer, con varios muertos, vos tenés toda la información. Buen día, Fede, buen día para todos. Si bien lo marcabas, en Tucumán, tres muertos, dos heridos, y continúan buscando más víctimas. Esto fue por el derrumbe de un edificio muy viejo, que funcionó primero como un legendario cine, después se transformó en un teatro histórico, también, del centro de Tucumán, más tarde fue un café, Fede, y luego, bueno, terminó siendo clausurado. Tenía más de 90 años este edificio, por suerte no había nadie en el interior en el momento en el que se derrumbó. Fue pasadas las 8, 8 y media de la noche, donde los vecinos, en estado de alerta, al escuchar el desmoronamiento, salieron a ver qué era lo que pasaba. Bueno, se encontraron con este panorama trágico y realmente no sabían qué hacer, gritos, corridas por todos lados. Decíamos que los bomberos, la policía, continúan con los trabajos de rescate para ver si consiguen ver si hay más víctimas debajo de la gran cantidad de escombros. Esto fue en pleno centro de Tucumán, muy cerquita de la municipalidad. En minutos ampliamos. Ahora sí, habla el titular de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos desde la matanza a Cristian Ritonto. 25.000 dosis de Paco, 16 kilos de marihuana, una gran cantidad de teléfonos celulares que seguramente eso le darán herramientas a la justicia para seguir investigando y para nosotros es importante la lucha que tenemos con el narcomenuario. Tienen soldaditos, donde usan de vigía, donde muchos chicos entran en la droga, en el consumo de Paco y terminan siendo rehenes del delito, que es la única forma muchas veces que tienen de conseguir que lo puedan hacer a través de la fiscalía, que lo puedan hacer a través de seguridad de la provincia. Lo pueden hacer en forma anónima, pero para nosotros es muy importante cada vecino que se compromete que denuncia, aunque lo haga en forma anónima. para nosotros es muy importante hacerlo. ¿Y esta operación tuvo una característica particular? ¿Tuvo que ver con que a la policía se la esperaba con una granada? Sí, por suerte en los trabajos de inteligencia previa la policía conocía esta posibilidad, por eso ingresó por otra puerta, la puerta principal de donde tenían almacenado la mayor cantidad de droga, tenía una granada puesta en la puerta para detonar, porque después fue detonada por la policía en el día de ayer. Con esa granada iba a explotar en la calle, sino que iba seguramente a perjudicar a vecinos y que iban tratando vidas. Ministro, ¿quedó totalmente desarticulada esta banda? Podemos decir que sí, que por lo que nosotros teníamos eran estos dos hombres que la conducían, que había tres mujeres que eran las que distribuían y recibían al día de comercialización y que el otro grupo tenía que ver con vendedores, soldaditos o vigías de esta zona. Sofrieron 20 los allanamientos, así que, pero seguramente nos va a dar elementos, conexión con otra banda y esto es el trabajo que después hace la fiscal general Ochoa, el fiscal Borgui y el equipo que para nosotros nos da buen resultado y la policía. Y en este compromiso que tenemos que tener juntos de luchar contra el narcotráfico, también anunciar anunciar que el doctor Barral nos ha autorizado la demolición de tres búnker que hicimos el fin de... ...ya dos veces por semana o tres con la fiscalía temática y después con la justicia federal haciendo distintos allanamientos que vinculados al narco menudido en La Matanza y esto lo podemos hacer juntos y todos recibiendo denuncias y avanzando con mucha decisión de luchar contra el narcotráfico. Muchas gracias. Bueno, Fede, ahí la palabra del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Enseguida retomamos el contacto de la Operación Trampa Mortal. Tenés imágenes, las vemos una vez más, las compartíamos en el inicio. Estas son, Gustavo. Operación Trampa Mortal porque vamos a ver ahora en detalle, fíjense, están con un brazo con una, en realidad es una lanza que utilizan para capturar o un brazo remoto para capturar y para poder tener este explosivo. Esta es una granada o trampa a cazabobos también que habían colocado los narcotraficantes para evitar que el búnker en el cual tenían la droga sea asaltado o en este caso como ocurrió para provocarle la muerte o lesiones a alguno de los policías en caso de que irrumpieran. 25.000 dosis de Paco, 12 kilos de cocaína, 10 detenidos, una importante cantidad de marihuana que acá estamos viendo también secuestrada. Repito, miren dónde tenía el explosivo, la granada, una MK2 de fabricación nacional preparada para estallar. tuvieron que convocar a la brigada de antiexplosivos esto en un barrio rodeado de viviendas precarias donde no hubo muertos entre los vecinos de Milagro y entre los policías también. en ese momento de la detonación tuvieron, insisto, de convocar a la brigada de explosivos no hubo muertos de Milagro. 10 detenidos, es el mismo barrio donde está la terminal de la niña 620 donde mataron a Leandro Alcanaz y marco esto porque esta banda narco había implantado el terror entre los vecinos. En minutos ampliamos, 10.27 de la mañana quiero hablarles del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli que ustedes saben construía UPA que eran estas unidades de atención médica de pronta atención fueron 9 en total que quedaron en la mira de la justicia y que lo complicaron en esta causa de corrupción. Lo cierto es que fue inhibido tanto él como algunos de sus colaboradores por ejemplo el ex ministro de salud Alejandro Collia y un empresario Ricardo Miller que habría sido según la justicia y según la denuncia beneficiado en la construcción de estas UPA estas unidades de pronta atención son 189 millones de pesos y además le están prohibiendo salir libremente del país cada vez que quiera hacerlo él va a tener que pedir permiso y justificar esa salida que se entienda por qué va a tener que salir de la Argentina el ex funcionario ex candidato también a la presidencia de la nación así que Gustavo Scioli está más complicado sin dudas por toda esta situación se venía hablando ya la semana pasada de que podría llegar a producirse algún tipo de noticias de este calibre bueno y hoy ya estamos confirmando que lo han inhibido tanto él como a Collia importante funcionario durante su gestión la jueza Marta Garmendia que es una jueza de garantías de la plata fue quien dictó esta resolución los 189 millones de pesos corresponde al total del embargo sobre los tres acusados y un detalle importante ¿por qué el empresario Ricardo Miller? porque fue quien habría sido beneficiado con la construcción de esta obra pública de estas nueve UPAs o unidad primaria de atención y lo que se ve es el supuesto retorno por la adjudicación de esta obra pública fue en la construcción del gimnasio del club social y deportivo Lañata que es el equipo ahí en Benavides donde vive Scioli que juega en esta liga de futsal y también con el otorgamiento de un predio para la construcción de un hotel ahí es donde se habría habría quedado en evidencia el retorno que habría supuestamente recibido el ex gobernador de parte de este empresario y es donde se investigó la ruta del dinero bueno parece que es una modalidad que se repetía en distintos ámbitos y aspectos de algunos gobiernos digo no es la primera vez que nos enteramos de que hay cierto dinero que está destinado para cierta obra y que finalmente bueno lo vimos en un municipio hace muy poco tiempo en Zarate que vamos a retomar en cualquier momento el tema no solamente la obra no se hace sino que el dinero desaparece y nadie sabe nada bueno en este caso sería un beneficio repetimos a uno de los empresarios cercanos y amigos poco lo mismo que se acusa Cristina Kirchner con Lázaro Vaz ¿no? exactamente empresarios amigos Lázaro Vaz quien habría recibido toda la obra pública la licitación de la obra pública por ejemplo para realizar rutas que nunca se construyeron en la zona de Santa Cruz también en Chubut y así seguimos contando episodios recordemos lo habíamos adelantado el escándalo que hay también en Chubut el escándalo que hay en Chaco hay una diputada que está con pedido también de desafuero para que sea indagada por la justicia federal este modo superante esta matriz se repite no solamente a nivel nacional en la anterior administración sino también en cada provincia en minutos ampliamos pero esta es la situación del ex gobernador Daniel Scioli son 10 y media de la mañana te he pedido abrir la ventana un momento actualicemos el tránsito el tiempo y todo lo que va a pasar también en el día de hoy acá tenemos algunos datos a ver qué pasa con los subtes porque esto es diario ya en este caso apertura de molinetes en la línea H desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche así que quienes vayan directamente pueden pasar gratis y realizar su viaje en este momento hay un paro y movilización de marítimos y portuarios es la Federación y la Industria Naval de la República Argentina conducida como saben por Juan Carlos Schmid uno de los triunviros de la CGT y que están haciendo un paro de 24 horas que va a afectar directamente a todo el comercio exterior que están rechazando el veto de la ley Marina Mercante y el programa económico que lleva adelante este gobierno a las 5 de la tarde entre Ríos e Hipólito y Rigoyene otro de los puntos de conflicto y seguramente de concentración 10.32 Majo Buendía Muy buenos días a todos y ya estamos a jueves un jueves que es casi como un viernes porque mañana ya es feriado y ya se acerca también el fin de semana así que ya todos creo que están contentos de que hoy es jueves y finalmente se viene el fin de semana largo y la buena noticia es que el tiempo va a acompañar de muy buena manera también no van a haber lluvias durante estos días el ambiente dentro de todo va a estar no tan fresco como a comienzos de la semana porque las temperaturas fueron subiendo de a poquito de hecho ahora estamos en 14.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y ahora como lo vamos a ver en el extendido sí como ven bien la máxima para hoy va a ser de 22 grados parcialmente nublado durante todo el día con alguna nubosidad un poquito más cubierto puede ser por momentos pero no se esperan lluvias vientos leves del sector norte y como son del sector norte es por eso que vemos que las temperaturas van subiendo de a poquito mañana viernes feriado también muy buen pronóstico eso sí las mañanas van a continuar dentro de todo frescas 10 grados por la mañana máximas de 23 así que un poquito más que el día de hoy y también parcialmente nublado durante todo el día ahora el fin de semana va a estar algo templado parcialmente nublado a cubierto por momentos pero no se esperan lluvias la máxima para el sábado va a ser de 22 grados y el domingo 19 así que se viene un fin de semana largo de excelentes condiciones y nos vamos a recorrer la argentina mientras tanto les cuento y les anticipo en mar del plata cayó una banda de gitanos cometían estos delincuentes secuestros virtuales es una pareja que se dedicaba a eso enseguida les contamos los piqui blinders los llamaban también cayó una banda de secuestradores express esto es en fuerte apache en ciudadela son cuatro hombres y una mujer también tenemos esa información en villa carlos paz san rafael lago puelo y merlo ahora en la pantalla 15 grados la temperatura ahora en villa carlos paz en san rafael un poco menos 10 grados la temperatura en lago puelo 8 grados y en merlo 12 y nos vamos a mar del plata en vivo prepárate que enseguida hablamos de lo que pasa en la provincia de entre ríos en la causa narco contra el intendente de paraná fue postergada la indagatoria pero hoy tenemos todos los detalles se acuerdan de esa escucha que decía acaba de haber mucha sangre bueno enseguida ampliamos una audiencia pública que va a definir si sigue a cargo de la causa del juez federal de Andor Ríos que había importado justamente el intendente así que mucha atención a lo que pueda pasar el lunes y atención a la gente que quiera comprar un auto en algunos casos en el mercado automotor los aumentos llegaron al 20% así que está bastante complicado el tema y se esperan además nuevos incrementos esto es Mar del Plata con 9 grados en vivo y la máxima va a llegar a 18 para la tarde también muy buen pronóstico para el día de hoy en Mar del Plata ahora parcialmente nublado cubierto puede estar hacia la tarde y la nubosidad se va a ir yendo de a poquito y va a estar parcialmente nublado vientos leves también del noroeste y por eso esas temperaturas tan agradables 9 grados la temperatura de ahora bueno también va a ser esa temperatura para la noche así que va a ser un poquito más fresco y el fin de semana largo también promete muy buenas condiciones del tiempo vamos un momento a la provincia de Tucumán Álvaro Páez quiero saludarte en redes sociales también las primeras fotos los primeros videos este cine un cine antiguo que se derrumbó había gente que vivía allí en el lugar tres muertos al momento ¿cómo te va? buen día ¿cómo les va? buen día ahí vemos las imágenes Fede la verdad que ayer en las redes sociales nos sorprendíamos a la tarde cuando llegaban primero fotos y después videos de la gente que se acercaba en primer momento a ayudar otros curiosos que empezaron a grabar y a sacar fotos tres muertos en este derrumbe de un cine que tenía 90 años era un edificio bastante antiguo que terminó colapsando fue un trágico derrumbe y como decíamos dejó tres muertos hasta el momento heridos y la gente que se hacía eco que empezaba a pedir ayuda a las redes sociales llamando al 911 las imágenes que vemos son impactantes realmente de cómo quedó todo de día después tenía 90 años dijiste sí 90 años y estas imágenes son de ahora de hace minutos que pudimos tomar escuchen un momento primero lo que pasó ayer ayer a la noche para que vean el momento exacto cuando se producía este derrumbe la gente hablando como puede nerviosa los mismos vecinos grabando se salvaron de milagro esto pasaba segundos después del derrumbe lado izquierdo de la pantalla seguida vamos a hablar en vivo a la provincia de Tucumán de las corridas entre la situación los vecinos que grababan en este caso desde un balcón ustedes vean la imagen la desesperación todo fue ayer a la noche todo muy rápido enseguida circuló la información bueno en redes sociales en whatsapp todos nos enteramos al instante y en minutos les mostramos que pasa hoy Sergio Silva está conectado no solo saludarte y enseguida ampliamos Sergio Silva es nuestro periodista allí en la provincia de Tucumán hola Sergio buen día hola buen día Federico muy buen día para vos para todo el equipo ¿cómo amaneció hoy Tucumán después de esto? muy convulsionada por supuesto no se habla de otra cosa aquí en la provincia de Tucumán muy temprano ya se iniciaban las tareas allí de remoción de escombros con la confirmación de tres víctimas fatales dos personas heridas que por suerte bueno tengo entendido que ya fueron dadas de alta y bueno todo un tema que tiene que ver con ya con la investigación judicial encabezada por el fiscal Diego López Ávila que muy temprano también ya daba algunas algunas congesturas con respecto a lo que a lo que pudo haber sucedido pero te decía ayer anoche grabamos hicimos todo todo un material y todo un informe con respecto a las primeras impresiones de la gente y había la verdad mucha confusión mucho caos ausencia de protocolo la verdad en cuanto a las primeras los primeros momentos de un hecho como este hay que decir que Federico hace poco tiempo en Tucumán se había registrado hace unos meses atrás se había registrado un incendio también en esa misma calle y las imágenes que nosotros también estuvimos cubriendo hace la noche ese hecho nos venían a la cabeza pero por supuesto esto es mucho más grave por las víctimas fatales y por lo que ustedes ven seguramente ahí en la pantalla donde se ve que la estructura se dio por completo y por suerte lo hizo hacia el frente porque si lo hubiera hecho hacia los votados estamos hablando seguramente de otra cosa hoy al igual de que se trataba de un lugar que estaba deshabitado a pesar de que allí una constructora estaba empezando a hacer una tarea de remodelación completa para hacer la construcción de locales comerciales una galería puntualmente y una playa de estacionamiento bueno en minutos más detalles desde la provincia de Tucumán ya volvemos y ampliamos también para ver qué pasa hoy allí después de este trágico derrumbe conferencia de prensa en vivo en este momento habla el ministro del interior Rogelio Fringerio lo acompaña el coordinador del equipo económico del gobierno ex ministro de hacienda Nicolás Dujovne como todas las que sean necesarias respecto al tema de tarifas el miércoles que viene hay una sesión en el senado donde se va a tratar ese tema de la oposición nos requirieron una alternativa para analizar el bloque de Cambiemos presentó una alternativa que va en línea con lo que pensamos desde el gobierno nacional y lo que piensan prácticamente todos los gobernadores que el tema de la fijación de las tarifas no es una potestad del Congreso de la Nación pero igualmente la propuesta de Cambiemos finalmente implica una reducción en los impuestos que va a ser o que va a tener como consecuencia una reducción también en las tarifas de gas y electricidad y que no viola este principio de que el Congreso no es el que fija tarifas sino los poderes ejecutivos tanto nacionales y provinciales después de la respectiva audiencia pública tenemos una semana un poco menos para discutir y para debatir y para llegar a un acuerdo una ley que claramente no es compartida por los gobernadores que muchos senadores también han dicho que es una ley mala que entre otras cosas viola el presupuesto que se votó hace pocos meses atrás en prácticamente 100 mil millones de pesos y en consecuencia creo que todos nos merecemos en esta semana una discusión muy seria respecto a las potestades del Congreso respecto a la necesidad de respetar el presupuesto y también por qué no la posibilidad de dar un poco de alivio en el tema tarifario a partir de la propuesta de cambio gracias muchas gracias bueno allí la conferencia allí la conferencia de prensa entonces tenemos una semana para debatir la ley para llegar a un acuerdo ustedes saben que el gobierno sigue insistiendo en que el tarifazo es necesario en la República Argentina mientras la oposición si bien no descarta esa alternativa porque sabe que también las tarifas de los servicios estaban bastante atrasadas considera que no es la manera de llevarlo a cabo y que además va a tener directamente sus consecuencias así que en un rato si podemos ampliamos también lo que tiene que ver con esta información recién les hablaba de los autos fijate las placas que vienen porque hay mucha gente que debe estar diciendo bueno es un momento para invertir para comprar un auto por placer para ponerlo a trabajar hay mucha gente que lo piensa ayer decíamos mucha gente se está quedando sin trabajo y se vuelca por ejemplo a Uber o algún remis a un taxi es un poco más difícil bueno la devaluación que pegó fuerte en primer lugar la devaluación casi 25% en el último mes si se quiere bueno el 70% de los autos está llegando del exterior Greta o sea que es importado problema problema porque es en dólares y todo aumenta el 30% restante es de producción nacional tienen 70% de piezas importadas ayer dijimos quedaban muy pocas alternativas de autos a menos de 300.000 pesos y es un gran número 300.000 pesos y quedan muy pero exactamente y en breve van a ser 8 van a reducirlos a 8 tal cual estabas contando y ahí el tema que vos decías bueno que llegan del exterior tema dólar y las piezas que sean importadas lo mismo ¿por qué? por el costo que tienen y porque en muchas oportunidades hay faltantes de piezas también fíjense lo que viene también es más información referida a esta devaluación que sufrió la Argentina los precios de los autos subieron 3 veces en lo que va de mayo yo me acuerdo que empezaba mayo y decíamos por información oficial este año va a pasar lo siguiente y proyectábamos en este mes el quinto de 2018 va a haber 2 aumentos bueno fueron 3 al final ¿por qué? por la disparada del dólar no hay otra explicación solo en este quinto mes del año aumentaron casi 10% y se espera que se termine con pocas ventas es lo lógico no teniendo en cuenta el valor donde arranca claro de donde arranca el valor del auto más barato a lo que se fue hoy y a los aumentos que vienen lo lógico es que termine el mes con pocas ventas creo que tenemos una más fijate a las 10.45 de la mañana y se prepara Gonzalo Carnevales enseguida estamos en vivo con él en 2018 14% más caros en promedio los vehículos y en algunos casos superaron el 20% tal cual bueno ahí está lo que hacemos referencia entonces el aumento que tal vez no sé si era esperado o no pero bueno a raíz del dólar y que la gran mayoría de los autos en los que estamos haciendo hincapié tengan que ver con que son importados se encarecieron un 14% y en algunos casos bueno ya llegaron al 20% esta es un poco la información Anaveria Cerezo ya está en el piso ayer anticipamos lo que puede pasar y los escalofriantes además testimonios de este cantante de rock ¿no? de una banda punk la banda El Otro Yo ¿cómo te va? buen día ¿qué tal Federico? buenos días ayer anticipábamos cómo iban a ser las audiencias el día martes y en el día de hoy va a ser la segunda audiencia en contra de Cristian Aldana ¿quién es este hombre? bueno en realidad hay una investigación que se inició por intermedio de la escritura la información que colocaban las víctimas en las redes sociales incluso contra las críticas de quienes seguían a esta banda luego todo esto finalmente pudo llegar a la justicia hay siete personas que denunciaron formalmente a este cantante ahora comienza el juicio comenzó esta semana puede tener una condena de hasta 20 años de prisión las chicas las que fueron abusadas sexualmente hablábamos de entre 1999 y el año 2010 son las mismas que realizaron un video contando detallando en primera persona a lo que fueron sometidas el maltrato más allá del abuso sexual y estamos hablando también de corrupción de menores que se inicia en este juicio durante esta semana muchos hacen referencia a que él estaba en el banquillo justamente escuchando las declaraciones de las personas estas que habían sido víctimas de abuso por parte de él y que casi en ningún momento se inmutó como que seguía a cara de piedra como si nada pasara hasta que en algunos sí tuvo una reacción leve dicen que hasta llegó a llorar cuando una persona contó que en el momento en el peor momento de su vida cuando había perdido a su hermano aún así había abusado de ella y encima la había golpeado si vos sabés que lo que hacía Greta era normalmente captarlas por intermedio de las redes sociales ese era quizás el primer paso hacía contacto con las víctimas alguna de las víctimas lo que hacían era contactarse con él no porque quisieran estar con él simplemente porque querían tener algún contacto con el cantante de la banda que ellas mismas seguían exactamente las invitaba él a distintos lugares privados hoteles casas particulares y ya en ese lugar quizás armando hasta orgías esto lo decían las mismas víctimas donde aparte participaban menores hablaban de cuatro o cinco chicas menores lo que hacía era abusar de manera violenta violentísima los detalles que ellas dan en este video son realmente escalofriantes este fue un momento de escrache Gustavo Carabajal cuando lo encontraron por allí vestido de monja nos contabas ayer a él lo habían ayer habíamos dicho y me hago cargo de que fue durante una manifestación de ni una menos no fue durante un escrache que le hicieron en el obelisco las propias víctimas habían dado vueltas alrededor de de la plaza de la república y él apareció con cierto cinismo en el lugar vestido de monja y acá vemos que lo están persiguiendo por la zona de tribunales él se escapó hacia el lado de lo que es Diagonal Norte y la plaza de la valle y estamos viendo como lo iban lo iban siguiendo lo que te habla de un cierto grado no solamente de cinismo sino también de impunidad por lo que se manejaba como le gritan y la actitud de él escucha en un instante por favor ex candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria su única respuesta fue Feminazi acompañado por Guillermina Poli bueno esta es un poco la situación que atravesó en la calle a ver cuando vino a la cara ahí está ahí está ahí está con la cara no ven acá voy a la marcha y vení vos ¿dónde estás? me quedaron solo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿me parece? dice la información ¿no? el cantante del otro yo que escuchó las siete denuncias como contaba Anaveria Cereso de abuso sexual y que van claramente en su contra aquí se ve no sabe no contesta completamente desentendido de la situación dice que usted es una conexión pornográfica personal ¿eso es cierto? no responde Cristian las chicas dicen que tenían 14 años cuando estuvieron con vos y la primera vez una de las denunciantes de identidad reservada dice que la violaste la primera vez que tuve esta relación con él podrían darle 20 años de prisión enseguida ampliamos este material te pido otra vez el video de Puerto Madero si lo tenés a mano el de esta modelo Florencia Tesouro Gustavo así de rápido y así de fácil ¿no? tomando un café con una amiga en uno de los lugares quizá más conocidos de Puerto Madero a la tarde plena luz del día son tres mecheras jóvenes las que salen de adentro del lugar y fíjense como en cuestión de uno dos tres segundos se robaron la cartera se fueron y ella ni siquiera se enteró no ella estaba como cualquier otra persona compenetrada en sus cosas en la conversación con una amiga y pensando también que estaba en un lugar seguro recordemos Puerto Madero es el barrio más seguro del hospital está muy vigilado por diversas cámaras de seguridad instaladas en la zona porque tiene pocas salidas porque mucho uniformado de prefectura en otro sector también está la policía federal pero eso no es impedimento o obstáculo para que las mecheras actúen en la zona y aprovechen el descuido de la gente con total impunidad esto les digo si las llegan a detener van a pasar presas lo que un suspiro todavía no fueron apresadas no fueron identificadas se están tratando de chequear y comparar estas imágenes con las de otras cámaras de seguridad a ver si se aparecen más nítidos los rostros pero insisto esto es hurto salvo que tengan algún tipo de impedimento o orden de captura van a quedar libres en caso de que las detengan va a tardar más tiempo la víctima en hacer la declaración testimonial en ratificar si la reconoce o no va a ser difícil porque ya estaba de espaldas pero insisto va a pasar más tiempo la víctima en tribunales o en la policía que las mecheras detenidas tenía toda la documentación todo eso es lo que te quería contar ella estaba muy indignada inclusive se expresó en redes sociales y dijo que realmente no lo podía creer primero porque cuando ella se casó no vivía todavía en Puerto Madero hace un tiempo le pidió a su marido justamente por la inseguridad que hay en todo pero bueno haciendo hincapié en Capital y también el conurbano bonaerense le pidió de irse a vivir a Puerto Madero porque se consideraba una de las zonas más seguras entonces cuando se encuentra con este panorama estalla en las redes sociales y dice mecheras en este caso casi VIP y oportunistas porque claro ven la cartera de ella una cartera de una marca italiana se acercan y con toda la impunidad que ustedes están observando en el video se la llevan y ella tenía su billetera más allá del dinero que tenía dentro tenía toda la documentación que eso es lo más engorroso y lo que Floppy pide que por lo menos le devuelvan teniendo en cuenta que es todo un tema hacer los trámites para recuperar cada una de esas documentaciones los que también están preocupantes son los comerciantes de la zona la gente de los restaurantes pero en realidad Gonzalo Carnevale tiene más información buen día ¿cómo te va? Federico sí es así y estas mujeres estaban vestidas para estar claro circulando por la zona porque se camuflan esta es la realidad realizan una tarea de inteligencia previa observan la zona y bueno aprovecharon el descuido si se quiere de Florencia Tesoro como para sacarle la cartera todo está registrado en estas cámaras de seguridad todo dura no más de dos segundos y allí se hicieron con las pertenencias de la modelo estamos con Aldana que es empleada de este lugar realmente ellos están muy sorprendidos y preocupados obviamente por la situación pero están las imágenes están identificadas imaginamos buen día ¿qué tal? buen día sí, están identificadas vamos a pegar unas fotos acá en el local igualmente todos los locales saben del hecho y en lo que podamos hacer vamos a ayudar obviamente a la justicia y a quien sea la verdad estamos consternados porque nunca pasó algo así y que nos pase tan de cerca porque uno lo ve siempre en la tele yo lo vivo en mi barrio pero nunca pasó acá porque acá es muy seguro estando prefectura en media cuadra uno nunca se imagina que va a pasar se hacen pasar por clientes consumen y se retiran ¿cuándo se da cuenta Flopi Tesoro que había sido asaltado? y se dio cuenta cuando iba a pagar cuando le llevamos la cuenta se da vuelta para agarrar la cartera y se da cuenta que no está la cartera asustada empieza a gritar empieza a decir ¿qué pasó con mi cartera? la dejé acá y ahí fue cuando dijo no, me la robaron y empezamos a fijarnos en las cámaras y sí se la habían sacado de la silla ella no estaba sola me imagino también había gente en el lugar teniendo en cuenta el horario es llamativo que nadie se haya dado cuenta digo ¿cómo actúan estas mecheras estos delincuentes a plena luz del día y con mucho sigilo? no, no si se ve que la tienen muy clara se dedican a esto evidentemente porque para que no se dé cuenta la chica que estaba enfrente de Flopi es increíble es más había en la otra mesa de acá otro señor sentado tampoco se dio cuenta yo le pregunté enseguida al hombre si vio algo si le pareció me dice no, la verdad que no yo hace media hora estoy acá y no vi nada me dice pero claro la chica pasó no les pareció nada sospechoso entraron consumieron muy bien vestidas nos decían si, no, no o sea normal como cualquier persona de acá como cualquier cliente o sea sospechamos de ellas porque trabajamos con gente conocida siempre la gente que viene el 90-95% son clientes sea famosos o no los conocemos y era raro que o sea mi compañera le pregunté en el momento quienes vinieron que no conozcamos le digo porque alguien conocido no va a ser o sea quienes vinieron que no conozcamos me dicen mira vino esta persona eran tres personas en todo el día le digo bueno vamos a revisar las cámaras fijémonos cuando la dueña nos habilitó a revisar las cámaras pudimos dar con ellas enseguida se vio de esta cámara que le habían sacado la cartera comentó Florencia que tenía que tenía la cartera que le llevaron no no sé que cosas personales algunas cosas de la nena de ella pero no sé bien exactamente que tenía en la cartera por último en base a lo que ocurrió van a tomar algunas medidas de seguridad más sé que tienen por lo menos tres cámaras en el frente y también dentro del local pero se puede tomar otra medida de seguridad además de la realidad es que eso lo estarán viendo las dueñas yo no sabría decirte es que acá es muy seguro como te digo tenemos prefectura en la esquina yo creo que si Flópez hubiera dado cuenta en el o sea en el momento cinco o diez minutos después se hubiera podido hacer algo porque enseguida avisamos a prefectura y no pasan del dique porque prefectura es muy presente acá con las cámaras las veíamos enseguida pero bueno dio la casualidad que se dio así y fue aprovecharon la situación y bueno pasó así gracias Aldana no por favor así actúan Federico esta es la realidad fijate vos muy preparadas se camuflan te decía por la zona esto no es obviamente exclusivo del barrio de Puerto Madero pero si llama la atención porque porque hay mucha seguridad dando vuelta por la zona es más hay en estos momentos presencia de la prefectura que tiene una consigna aquí en la esquina así todo aprovecharon para robarle a Flópez y tesouros y lo que van a hacer a partir de ahora es evidentemente colocar las fotos de estas tres mecheras aquí en la vidrera para que la gente se dé cuenta y si llega a ocurrir algún tipo de situación similar bueno directamente denunciamos bueno vos decís lo que van a hacer ahora es poner la foto y tratar de encontrarlas y yo le pregunto a Anabel y hacer eso que van a hacer después si son encontradas y si son detenidas ¿cuál es el futuro de estas mujeres? va a pasar lo mismo que lo que pasa con las personas que se investigan y que tienen causas penales donde finalmente la condena puede llegar a ser menor a los tres años de prisión van a ser liberadas rápidamente inmediatamente aparte estamos hablando ni siquiera de un robo estamos hablando de un hurto de un hurto exactamente hubo si se quiere si podemos el video tiene audio no sé si es posible escucharlo a ver ¿por qué digo esto? porque Floppy Tesouro lo que hizo es acercarse al restaurante cuando se dio cuenta que no tenía la cartera y pidió que le permitieran ver las cámaras de seguridad se escucha la voz de ella enojada por la situación y reconociendo a la mujer que le roba que en realidad que le hurta la cartera no sé si podemos escucharlo ¿cómo fue que decía Álvaro en redes sociales estoy odiada ¿no? fíjate el tweet y escuchemos un momento ella me lo robó ahí está mirá vos mirá chorra ella me lo robó ahí está eso cuando están viendo la cámara sin dudas y las identifica exactamente mientras ven las cámaras ella misma graba estas imágenes y después las sube a una red social personal la primera denuncia que hace se hace como muchas oportunidades de quienes son artistas o personas del medio por intermedio de una red social recién en el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde es el momento donde realiza la denuncia de manera formal frente a la prefectura esa es la cámara que registró todo lo que ven del lado izquierdo de la pantalla ¿cómo tuiteaba Florencia Tesobro? inmediatamente ella sube el video este que estamos viendo a Twitter y pone no se puede seguir viviendo así me acaban de robar en pleno Puerto Madero la cartera con todas mis pertenencias y documentaciones acá con la prefectura revisando las cámaras de seguridad ellas son las ladronas puso Flopite seguro inmediatamente ni bien vio el video y perdió las cosas suyas y de la hija también exactamente y vos fijate que dentro de todo tuvo la precaución más allá de que todos cuestionaban bueno las carteras ya no se pueden poner así por lo que explicamos porque bueno a ver uno está relajado tomando un café no espera esta reacción pero aún así ella la puso del lado de la ventana no es que la puso del lado de la calle uno normalmente a veces acá no pasa pero a veces cuando va a tomar algo no tiene lugar para poner la cartera tal cual habían implementado ustedes recuerdan cuando exactamente los ganchos debajo de las mesas para que uno lo tuviera debajo de la mesa y frente a uno hay muchos lugares también que llegaban a poner como que la casa no se responsabiliza de las pertenencias de cada cliente entonces tenían esos ganchos en la mesa y vos no sé de repente te levantás al baño enganchás la cartera por más que estés con un acompañante porque el arrebató es tan rápido por lo visto ni los ganchos ni nada fue efectivo al momento porque son cada vez más y además la justicia no es efectiva porque si estamos diciendo que le correspondería una pena de menos de tres años pero que en realidad de muy pocas horas o días van a salir con total libertad la semana que viene estas chicas están robando otra cartera no tenga duda de ello 11 y 1 de la mañana vamos a la ciudad de Buenos Aires un minuto mientras tanto les quiero recomendar y contar que ha llegado Telecentro Play que es la nueva tele de Telecentro podés mirar lo que quieras donde, cuando y como quieras con Telecentro Play tu eco smart ahora te permite volver a empezar los programas en vivo ver las últimas 24 horas de televisión miles de series y películas on demand grabar tus programas favoritos además de pausar retroceder y adelantar los contenidos que elijas la nueva aplicación te permite llevar tu tele con vos a donde vayas y disfrutar de todo el contenido en tu celu en tu compu o en tu tablet si ya sos cliente podés activar esta app gratis en telecentro play.com.ar y si todavía no tenés Telecentro llama al 6380-0000 contratalo por solo 1.356 pesos final por mes y llévate el pack HD gratis por 6 meses y por otros 6 meses al 50% el número está en la pantalla 6380-0000 Telecentro te conecta a todo 11 y 12 viene el pronóstico se viene Majo Sara Sola 22 grados la temperatura la máxima para el día de hoy jueves un jueves que es casi como un viernes que veníamos diciendo porque mañana ya comienza el fin de semana largo mañana es feriado y las condiciones del tiempo van a acompañar de muy buena manera por suerte así que no se esperan lluvias para estos días tampoco pero les cuento para el día de hoy jueves como les decía la máxima va a ser de 22 parcialmente nublado durante todo el día un ambiente dentro de todo bastante más cálido que el que veníamos teniendo en esta semana ahora sí para la noche la temperatura va a descender bastante a unos 15 grados así que es un poquito más de lo que tenemos ahora en este momento dentro de todo va a ser fresquita la noche pero la tarde muy cálida así que quienes puedan aprovechar y salgan en su hora de almuerzo por ejemplo pueden aprovechar y hacerlo en una plaza bajo el solcito porque va a estar muy muy lindo ahora mañana viernes ya feriado y para quienes se vayan a quedar acá también el pronóstico va a ser excelente la mañana bastante fresquita 10 grados hacia la tarde va a ascender la temperatura máxima de 23 y también va a estar parcialmente nublado a cubierto por momentos pero no importa eso porque el sol va a estar presente igualmente durante todo el día sábado y domingo la nube ocial va a ir en aumento un poco parcialmente nublado y cubierto en algunos momentos de la tarde pero como les decía y sigo repitiendo no hay lluvias lo repito tanto porque la verdad es que tuvimos muchos días de lluvias y es como que la semana uno ya lo está esperando y no esta semana la vamos a pasar en limpio completamente y como veíamos en el extendido las máximas van a ser dentro de todo bastante agradables y nos vamos al 4 en 1 11 y 4 de la mañana 14 grados la temperatura Álvaro que pasa en redes sociales Gisela nos escribe y nos dice Flopi Tesouro creía que estaba viviendo en Suiza primero debe cuidar sus pertenencias porque aunque nos ayudemos como dice ella vive en la Argentina que agradezca que fue sin violencia Ailén dice no la verdad no me importa el robo a Flopi Tesouro le están dando entidad a ella los medios y no la gente a la que le roban en la calle gente que va a estudiar a trabajar y se rompe el lomo consiguiendo las cosas bueno a ver donde le robaron una cápsula estaba en la calle tomando un café en definitiva bueno uno más dale Jonathan dice si Messi llega a sacar campeón a esta banda va a ser el milagro más grande desde que Jordan hizo ganar a los Looney Tunes en Space Jam bueno comparaciones de un dibujito con la Argentina ahí estamos resistencia Tandil Ushuaia igual de Huaychu en resistencia 16 grados la temperatura en Tandil 12 un poco menos más fresquito pero no tanto como en Ushuaia porque hay 4 grados en este momento muy muy frío y en Hualeguaychu 13 grados y que tenemos en vivo a ver a donde nos vamos en este instante Gustavo Carabajal en minutos tenías información desde Mar del Plata efectivamente se acuerdan la salida de la bancaria que vimos en un video la lamentable y dramática situación y violenta episodio que sufrió Gloria una mujer que había sacado 48 mil dólares del banco la siguieron hasta la casa le pegaron dos delincuentes en moto bueno tenemos información de último momento con respecto a ese tema que lindo que está Villa Gesell en este momento con 11 grados de temperatura más así es está muy muy lindo Villa Gesell está para aprovechar el día también porque va a estar también así despejadito durante todo el día la máxima va a ser dentro de todo agradable 17 grados la temperatura y el buen tiempo va a continuar también para mañana viernes también va a estar muy agradable la máxima va a llegar a 18 y hasta el sábado va a estar estable el tiempo ya a partir del domingo las condiciones van a desmejorar en Villa Gesell y van a empezar las lluvias que van a durar te digo casi una semana así que aprovechar jueves, viernes y sábado preparate que en minutos tenemos el show de la naturaleza y el volcán el Kilauea que ayer estaba con todo directamente desde Hawái en vivo y en directo me quedé con ganas de este mundial de Sumo Robots que viene directamente desde Japón y Álvaro tiene toda la información así es este mundial de Sumo Robots Fede que aunque no parezca en Japón este mundial es muy popular este deporte que es robótico se practica en todas las universidades todos los chicos en las facultades arman y diseñan los robots para enfrentarse en este tatami que tiene un metro y medio de diámetro y el objetivo es sacar del tatami al robot rival como vemos en las imágenes fíjate hay muchas características y la novedad es que este año perdón el año pasado participó un robot argentino le dio la mano en el bolsillo y como le fue le fue muy bien terminó noveno pero hay que decir que lo descalificaron al robot argentino porque fue de punto te digo la verdad fue de punto pero siempre tenemos que no te parece supuestamente porque rayó el tatami no porque su robot rayó el tatami esto sabés por qué porque llegó de punto dijeron un robot argentino acá no existe ah lo subestimaron el campeón japonés en primera ronda lo voló en tres segundos el robot argentino empezó a ganar a ganar a ganar señores japoneses le hicieron trampa a la argentina si no era eso era cualquier otra excusa pero lo descalificaban era cualquier otra excusa buscaban sacar a la argentina bien le hicieron trampa a Japón a la argentina lo bombearon lo bombearon directamente te quiero solidarizar con Sebastián Aguilera y Franco Scorza que tenían a Argentum el robot argentino que fue descalificado así que vamos por este año muchachos vamos a tratar bueno pero lo importante es que hizo un buen papel más allá de eso muy buen papel genial mirá mirá ahí está rayó todo lo cierto es que estos robots se colocan en el tatami y en la cuenta de 5 segundos se activan para el combate fijate como se enfrentan si y el ruido también debe ser bastante molesto o no estar escuchando eso constantemente no una vez es eso es realmente insoportable no 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 digo en el lugar en el lugar debe ser bastante molesto ahí la sacaron como cuando rayase la tiza a veces en el pizarrón que te da una cosa y te morís bueno eso mismo buen pizero bien lo cierto es que a la argentina le metieron la mano en el bolsillo le metieron la mano en el bolsillo terminamos novenos pero vamos para el campeonato fijate lo que pasa con este brazo que parece que te arma un mueble es el mundo de la tecnología nunca llegamos porque siempre la actualidad nos toma el programa así que hoy queremos dedicarle un momento especial vos nos contás si son dos brazos robóticos ahí los vemos en pantalla que fue diseñado por la universidad tecnológica de Singapur Singapur un país que se mete en cabeza en los líderes en cuanto a la tecnología en los avances fijate como van armando en este caso una silla viste que cuando uno compra un mueble por lo general vienen todas las partes y decís ¿cómo voy a armar esto? abrís la caja ves un montonazo de piezas sueltas y sabés que te va a llevar muchísimo tiempo bueno por eso en Singapur diseñaron este robot que agarra directamente todas las piezas fijate como pega el enduido la plasticola el sistema lo completa una cajita azul que supervisa las operaciones donde se encuentra una cámara 3D la máquina consta de estos dos brazos robóticos industriales con un sensor de fuerza situado justo antes de cada pinza tarda un promedio entre 9 y 11 minutos en armarte las cosas solamente y para aclarar arma las piezas de la marca Ikea que es una marca de Singapur y los brazos son capaces de poner los tornillos las arandelas el pegamento los tapones la madera fijate que ella puso las patas de la silla está buenísimo fijate pone el respaldo los soportes después viene el marco superior cuando los brazos robóticos manipulan junto todo para terminar de armar la silla fijate que bien que la dejan impecable impecable realmente impecable muy efectivos estos dos en este caso brazos robóticos hemos visto varios algunos que eran barman directamente otros que te cocinaban otros que tocaban el piano bueno en fin estos te arman los muebles quienes vieron rápido y furioso alguna de las tantas yo por mi hijo claro y en la mesa nadie yo la vi yo la vi una 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 ¿sos de rápido y furioso? no bueno Anabelia tampoco bueno mira vos pensé que eran fanáticos cuando hay fanáticos en todo el mundo bueno la realidad es que parece que podemos revivir esa sensación y meternos de lleno en lo que fue la película luz cámara robot vos nos contás ahí comenzó el show este es el show luz cámara robot le decidimos poner porque en el universal studios fijate como estos brazos también robóticos simulan parte de la película fijate lo buena que están son primero sale el agua luego el fuego y se abre el piso para que estos brazos robóticos si vos estás ahí en primer plano parece que el auto se te viene de sitio esto donde donde está pasando en los universals vos vas podés participar de esto exactamente vos pagas tu entrada te podés pagar una buena cantidad de dinero de entrada totalmente los buenos dólares ahí va fijate la gente que está ahí atrás en el universal studios y ahora van a ver como arranca de cero un juego mecánico digamos un poco más es el simulador de harry potter el simulador de hombre araña claro pero de rápido y furioso pero acá vemos como la tecnología realmente llega a esto con estos brazos como agarran la fuerza que tienen para agarrar estos autos le voy a pedir a la gente de play out si lo tira de vuelta para ver desde el inicio primero sale el agua fíjate la gente está expectante el piso cerrado comienza a salir el agua los ruidos el fuego y así arranca la película ¿no? la película virtual ahí viene el fuego fíjate ahí lo vemos y los brazos esto es para ver o vos podés ser integrante de ese auto podés entrar no, no podés entrar ah, no podés es solo para ver es solo para ver fíjate como te lo ponen en la cara al auto mirá casi casi en tu cara en algún momento habría que probar estaría bueno en definitiva el show está buenísimo no se lo ve más peligroso que una montaña rusa y de hecho o enviarnos con una cámara y lo grabamos en vivo esto es nuevo o enviarlos exacto no Álvaro esto es nuevo porque en el show anterior te mostraban parte de la filmación de la película inclusive te mostraban cuando manejan para atrás con el doble comando del auto para atrás claro o sea en realidad está sentado parece que está manejando para atrás pero está de frente viendo por la luneta ¿entendés? es genial los FX son robots efectos especiales que generan los efectos especiales para la gente que por ahí le den el gráfico muy bueno bueno a ver de los FX nos vamos para cerrar este bloque a ver recién preguntó pregunté quiénes vieron Rápido y Furioso muy poca gente ahora sí pregunto quiénes usan Whatsapp todos todos ¿no es cierto? bueno Whatsapp es un poco buchón a veces parece en este caso te va a contar y te va a avisar cuando alguien reenvíe un mensaje tuyo cada vez cada vez más buchón está el Whatsapp mirá la cara de Másco Sarasota ya lo está pensando en los próximos días el Whatsapp le va a avisar a las personas que reenvíen tu mensaje por ejemplo yo agarro y recibo un mensaje de Greta ¿y por qué? y se lo quiero reenviar a Gustavo Carabajal entonces a Greta le va a llegar un mensaje Álvaro acaba de reenviar el mensaje que vos le mandó ¿y para qué sirve eso? ¿y cómo? para saber que reenvían tus dice Whatsapp dueño de Facebook que es una cuestión de privacidad de privacidad o sea si yo te mando un mensaje a vos ahora y te pongo prepárate que vamos a hacer un bloque de tecnología y vos le querés avisar al productor ¿cómo es? ¿lo avisás o lo avisa Whatsapp automáticamente? yo se lo aviso al productor y Whatsapp te va a avisar a vos que yo le avisé al productor una certificación en todo caso del reenvío de mensajes y atentos porque es necesario en los próximos meses si reenvían algo ponele que vos le mandaste un audio a alguien que no querés que lo sepan más que la persona esa que te lo compartió con otro no está mal en los próximos días le pasó un conductor que dice más cosas a la sola yo tengo una pregunta viste que está el tic ese azul que es el marcar el reído y todo eso pero vos a eso lo podés desactivar en este caso ¿eso se puede desactivar? no no se va a poder desactivar esto de ninguna manera y en los próximos meses estos en los próximos días Whatsapp va a avisar cuando alguien haga captura de pantalla atento con eso eso iba a decir eso bueno de última se hace una captura de pantalla vamos todos a Telegram porque la verdad que no se puede si yo le hago una captura de pantalla un chat me va a avisar que ¿qué decía Carabajal que le pasó un conductor famoso que? de que le reenviaron un mensaje de audio un mensaje de audio pasó ahora ayer se viralizó ese audio a un conductor muy famoso pero le salió que no no salió su hija la hija lo hizo bueno después vemos si podemos hablar un poco de ese tema 11 y cuarto vamos a las frases dale que nos enteramos de todo lo que está pasando y estuvo pasando también en el país y en el mundo con las palabras y declaraciones de los propios protagonistas de las noticias no puedo hacer magia esa es la primera y viene directamente el presidente de la nación Mauricio Macri que dijo que las tarifas representan lo que vale la energía y le pidió a la gente que asuma el compromiso y ahorre energía para pagar mucho menos uno más dale 11 y cuarto reiteramos en la república argentina Greta nunca le tuve demasiada fe a Mauricio Macri contanos quien pronunció esta declaración cuando todos pensaban lo contrario quizás exactamente bueno lo dijo el conductor Babi Echecopar el periodista criticó por igual la cambiemos y al frente para la victoria si vuelve Cristina dijo directamente me voy del país la próxima dice de la siguiente manera bueno por ahora Cristina dijo que no va a ser candidata así que no estaría volviendo lo que hace Dujovne es lo que no quiso hacer Macri en los primeros dos años Gustavo vos nos contás de la casa quien lo dijo un hombre un hombre de Quilmes de la casa Willy Cohen hizo esta afirmación en su programa El Timón analizó los cambios en la política económica remarcó la falta de rumbo claro en la gestión de Cambiemos la que viene dice de la siguiente manera atención antes era el presidente sustituto y ahora soy la fuente de todos los males Anabelia Cerezo nos contás vos quien ha pronunciado esta declaración estamos hablando de Mario Quintana el vicejefe de Gabinete y nos vamos a la próxima 11.17 de la mañana mirá 17.12 la temperatura en este momento en Buenos Aires Álvaro la salida de Chiquito Romero es una baja sensible el fútbol es así esto lo dijo ayer en conferencia Javier Macherano que habló muy claro y también dijo me tocó despedirlo y desearle lo mejor con la operación son cosas del fútbol y ahora hay que desearle lo mejor al patón Guzmán en un rato Greta prepárate que hablamos un poco del escándalo ahí con con Romero y con la mujer con Eliana Gercio y hay que aclarar porque muchos están diciendo que cumple la misma función de Wanda y no después te va a contar no es así bueno vamos a la próxima en este caso Majo te toca a vos la selección argentina no tiene un líder será tan así a ver quién lo dice lo dijo Diego Maradona bueno el ex campeón del mundo y fue bastante duro con el director técnico Jorge Sampaoli y dijo si el técnico no está claro en sus conceptos los jugadores no pueden hacer milagros una más avanzamos numeral mañana es informada si ahí recibimos tu mensaje si Cristina hubiera hecho bien las cosas Greta hoy seríamos Alemania bueno esto lo dijo Mariano Yudica el conductor que criticó al anterior gobierno por los hechos de corrupción pero también al actual no pueden decir que estamos aprendiendo sostuvo vamos a la siguiente quien dijo quien dijo fíjate como tan rápido te enterás de los titulares más importantes las tasas no volverán rápidamente al nivel que tenían antes esto lo dice el titular el presidente del banco central Federico Sturzenegger y vamos con una más en este caso con Majo otra vez quiero hacerme una vasectomía esto dice la declaración él es humorista vos nos contás quien lo pronunció lo dijo Pablo Granados como lo vemos ahí en las imágenes dijo que ya es abuelo y que no quiere ponerse de novio y que le pidan tener un hijo porque completa la pareja ya pasé por esto antes y no lo quiero pasar más y la última Greta cerramos con vos en este caso Pampita no registra nada es ella ella y ella es autorreferencial y no le importa ni siquiera el invitado bueno a ver lo dijo Janina Latorre panelista polémica si las hay pero tengo que reconocer que estoy de acuerdo con lo que dijo porque Pampita estaba tremendo últimamente la otra vez se agarró también con Jay Mamón no escucha a nadie está en la postura de hacer el programa para ella sola y bueno y así le está yendo Fede igual me parece que bueno después quiero decir algo de así le está yendo porque ayer escuché en televisión que todos hablaban del rating de Pampita como si los que hablaban estuvieran haciendo pero no hacen ni la cuarta parte de lo que hace Pampita todos criticamos ¿quién puede hablar de rating en televisión? no el rating cambió mucho exactamente que la ataquen por otro lado pero no por ahí pero me parece que ¿sabes qué? hoy la gente mira Netflix hoy la gente mira YouTube hoy la gente mira noticias mira algún partido de fútbol pero hay una patria panelista que cuestiona la audiencia de Pampita un programa que hace 6 puntos pero desde un programa que hacen 2 o 1,5 a ver en eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo pero yo lo que creo que también a referencia de lo que vos hacías la tele cambió mucho por eso porque uno hoy puede elegir que ver vos te pones un Netflix y buscas una serie una película lo que quieras y eso le restó también por ahí me parece a mi rating o gente seguro seguro hoy hay mucha oferta hoy hay mucha oferta y mucho contenido entonces podes elegir lo que quieras y cuando quieras pero ayer veía un programa que mide 1,5 en el aire y que se refiere al rating de Pampita que es de 6,5 eso me llamó un poquito la atención me parece que hay que mirar un poquito más para adentro y no criticar para afuera 11 y 20 vamos a la próxima en este caso es el sube y baja y dice de la siguiente manera lo compartimos con ustedes en alza el endeudamiento el gobierno aspira a una ayuda de 5 mil millones de dólares vía programa de participación público-privada en 2019 esto lo anticipó el jefe de asesores del Ministerio de Finanzas Pablo Quirno qué pasa con el Banco Superbill bueno en lo que va del año las acciones cayeron 20% los papeles están entre los 3 más riesgosos de las 8 entidades del sector financiero que cotizan una más avanzamos 11.21 de la mañana y lo que sube es el déficit comercial según el INDEC números oficiales fuerte déficit en abril casi mil millones de dólares es el mayor desde noviembre el intercambio comercial se ubicó así por encima del rojo de 112 millones de dólares qué pasa con el plan Procrear se va a la baja pese al aumento del dólar que impacta directamente en el mercado inmobiliario dolarizado el subsidio mantendrá el tope de 400 mil pesos antes del casino uno más fíjate lo que pasa con Norcorea en este caso frente a la prensa internacional desarmó el centro de pruebas nucleares tenemos imágenes que en un rato les mostramos el campo argentino otra vez a la baja el gobierno analiza no hacer decaer las retenciones como prometió hay malestar en un sector porque bueno habían en su momento expresado un fuerte apoyo a Cambiemos y hoy no ven que sea recíproca la situación vamos al casino Greta rapidísimo a las 11.22 vamos por ahí entonces a ver con qué nos encontramos hoy en el casino de mañanas informadas en minutos estamos en vivo otra vez desde Puerto Madero con Gonzalo Carnevale con comerciantes más que preocupados por la ola de inseguridad por las mecheras tenemos informe pero antes la expresidenta la corte suprena de justicia rechazó el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para apartar al juez federal Claudio Bonadio de la causa Los Sauces en la que ella está procesada los miembros del máximo tribunal no hicieron lugar a la queja presentada por la defensa de la actual senadora por considerar que el recurso no fue dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable esto lo detalló el centro de información judicial a ver qué más tenemos acá me dice Álvaro ayer anoche no ayer anoche porque es más periodístico que sea de tarde anoche Messi salió y lo escracharon con una foto ¿a dónde se fue Messi? fue un bar de recoleta a tomar algo con amigos a tomar algo con amigos era una polémica a la mañana temprano quiero después la opinión de Carabajal Venezuela Maduro está preocupado por los militares 11 oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea fueron encarcelados en la prisión de Ramo Verde acusados de motín instigación al motín delitos contra el decoro militar y traición a la patria el presidente teme que una rebelión lo aleje del poder extremo las medidas de seguridad para evitar de este modo cualquier contratiempo vamos al próximo sector en minutos también vamos a ver imágenes de un incendio que está ocurriendo ahora en este instante en la zona del microcentro es un camión de sustancias alimenticias hay caos de tránsito directamente en Esmeralda y Tucumán así que mucha atención porque tenemos fotografías tenemos video y enseguida también vamos a estar en vivo y en directo bueno Greta vamos con vos en este caso Mirta Legrán la señora exactamente el 3 de junio se cumplen 50 años del programa Almorzando con Mirta Legrán y su nieto Nacho Viale está preparando una gran sorpresa a modo de homenaje Nacho Viale se encarga de esta megaproducción en la que por ejemplo Tienes Tueser Juana Viale y Marcela Tiner van a interpretar a la diva en diferentes etapas de su vida se trata de una ficción que va a contar un material de archivo inédito en donde se hará un repaso desde los inicios hasta la actualidad del histórico programa a lo largo de su medio siglo de vida así que imagínense que Mirta va a estar más que emocionada además es un récord absoluto en la televisión mundial de 50 años como conductor no de carrera porque tiene muchos más pero como conductor del mismo programa récord total y absoluto tenés imágenes que anticipamos hace instantes vienen directamente desde el microcentro porteño 11.25 de la mañana allí está la fotografía Gustavo enseguida vamos a estar en vivo Esmeralda Tucumán toda esa zona bastante complicada por este incendio que ya bueno sabemos ha sido controlado pero ha afectado a todos los comercios también que se encontraban en el lugar algunos de ellos tuvieron que ser evacuados y después en casos de tránsito como siempre Un recalentamiento en un camión que transportaba sustancias alimenticias y un cortocircuito que rápidamente impactó esto en tanques de combustible y también facilitado por lo que es el material que tiene este camión con el que está construido todo lo que tiene que ver con el tapizado provocó este incendio en una zona de difícil acceso ahora con todas las medidas que hay para evitar que circulen autos particulares en ese sector del microcentro hubo que desplazarnos dos autobombas dos estaciones de bomberos pero también de manera preventiva personal del SAME dos ambulancias llegaron hasta el lugar acá ya había sido se habían retirado las ambulancias pero me informan que se habían desplazado hasta el lugar también de manera preventiva afortunadamente no hubo heridos si un importante caos y también conmoción de ese sector recordemos Tucumán y Esmeralda a pocos metros de lo que es rentas del gobierno porteño enseguida hablando de derrumbes de incendios de catástrofes y demás retomamos el contacto con la provincia de Tucumán con este cine que tenía gente habitando un cine viejo de casi 100 años 90 años que se derrumbó y provocó la muerte de al menos tres personas Álvaro tenés la foto ahí que vos a tu ídolo Messi decís lo estuvieron escrachando tengo las fotos acá querés mostrarla si podemos directamente desde el celular tal perfecto qué fue lo que pasó Greta en realidad él salió a tomar algo con unos amigos por Palermo bueno y el graf en un montón de lugares cuál fue Messi sale de boliche en boliche a días del mundial entonces nos pusimos a debatir con Álvaro cuando llegamos y empezamos a ver las imágenes si estaba bien o estaba mal realmente a ver se tiene que cuidar Fede porque todos sabemos que estamos en una etapa complicada previa a un mundial todos sabemos lo que depende el equipo de Messi entonces con Álvaro decíamos y él me dice pero está mal que vaya a tomar algo con unos amigos y le digo a ver no, no, no se lo veo lo más tranquilo por eso calculo que esto también lo incentiva a tener energía dicen que parece una biblioteca el lugar en donde se encuentra más que una habrán ido a leer entonces hay botella fíjate que hay bolitas ahí mostrame a ver si me puedo le hice un plano ahí está de cerquita vos decís Greta yo lo que digo es que lo cuestionan porque a ver recién llegó al país es necesario digo en el ojo de la tormenta ya salir a tomar algo con los amigos de noche salir a la tarde cuando terminás de entrenar y te das libre y quedás menos me parece a mí menos expuesto a que todo el mundo comente ahora no tiene derecho ni el número uno del mundo a poder hacer nada sin que lo critique se juntó con los hermanos anoche a tomar unos mates con lo que él puso en la red social anoche a tomar mate y a la tardecita a la tardecita y después dijo vamos a tomar algo a un bar de recuelita me parece perfecto se fue a tomar algo con amigos después del mate se fue a tomar para charlar y se estaba vivo no me parece mal después de ahí vino otra cosa o no sabemos no sabemos mirá ahí están directamente en la biblioteca nacional Messi y sus amigos disfrutando lo que pasa es que está solo lo que pasa es que está solo también acá porque las familias ya están en Rosario ya están allá entonces dijo bueno aprovecho veo unos amigos convengamos que no viene mucho a la Argentina tiene mucha gente que lo quiere y bueno aprovecho para salir pero bueno lo cuestionó todo el mundo que dice Gustavo Carabajal que está en pantalla en este momento que no se queje que no se queje cuando la gente le da la espalda de repente al equipo porque es el club de amigos de Messi el equipo argentino que se le llenó que va a ir al mundial con el que mucha gente está entusiasmada me incluyo aunque no le tengo mucha fe pero me incluyo es mundial es argentina hay que alentar pero después quieren que la gente no los critique igual esa es la noticia Gustavo Carabajal entusiasmado con el mundial estoy entusiasmado pero no tengo fe a ver no 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 me metas en la misma bolsa en la misma bolsa yo estoy entusiasmado pero no tengo fe la verdad no creo que este equipo pase la primera ronda bueno yo les quiero contar algo nosotros en estos momentos estamos grabando una promoción para el canal que va a salir al aire desde la semana que viene para alentar a la selección el clásico vamos a Argentina vamos a Argentina no para alentar al equipo nacional al mundial yo llegaba al canal hace un buen rato y lo vi en el pasillo si hace falta pero no solamente lo voy a contar te pido si está el camarógrafo por allí podemos bajar ese material y a modo de detrás de escena ponerlo en algún momento del programa yo entré al canal hoy y estaba Gustavo Carvajal con una bandera de la Argentina con una camiseta de la Argentina alentando a la selección ese es el verdadero Gustavo si yo yo aliento pero si lo que pasa no le tengo fe al equipo mientras a ver quiero marcar algo importante este señor Messi que arma el equipo a su gusto que convoca él a los jugadores no el técnico a qué se piensa que fue Sampaoli hace unas semanas a Barcelona a negociar con Messi a acordar con Messi la formación del equipo quienes entraban quienes se quedaban en la lista y hay otro detalle muy importante el mejor técnico del mundo Diego Pablo Simeone el Cholo no dirige a Argentina ni va a dirigir a Argentina mientras esté Messi yo lo dije hace un tiempo y se lo dije a la gente ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? se lo dije a la gente es un show televisivo Gustavo en el fondo en su interior quiere a Messi y quiere que a la selección y las imágenes ¿cómo se lo van a demostrar? a ver Ana que decís de esto poné orden dale la cara de Gustavo diciendo yo estoy entusiasmado pero tiene que ser esa la cara con esa frase ¿querés cara de yo estoy entusiasmado enseguida? ¿cómo sería la frase? con esa cara nos vamos a la pausa yo estoy entusiasmado Gustavo Carabá en el próximo bloque seguimos dale ¡Gracias! ¡Gracias! ya hace más de 85 años que en la serenísima alimentamos el sueño de todos los argentinos y en este mundial vamos a seguir alimentando esos sueños y muchos más vamos a alimentar sueños sueños de volar sueños de crecer sueños de superarse como grabar tu propio disco o estudiar para ser un gran chef internacional los argentinos estamos hechos de sueños la serenísima entrega 100.000 pesos por día para alimentarlos participá cargando el código de cualquier producto con este logo en alimentamossueños.com.ar alimentamos el sueño de todos los argentinos hola soy Cés Fábregas y quiero que sepas que no hay un lugar mejor para comprar tu televisor para Rusia encontrá todas las pulgadas Smart TV disculpa perdón Cés excuse me cut 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 esta ya la tenemos está muy bien ¿podés tirar una que diga hola soy Cés Frábregas o Frábregas como te salga mejor pero yo soy Fábregas no Frábregas es que justamente ese es el problema no te equivoques tu tele para el mundial está en Fábregas perdón en Frábregas hoy tengo hambre de gloria hambre de mmm hambre de gloria probaste alfajor chococrunch es muy crocante y solo tiene 99 calorías es glorioso gloria alfajor más rico que caspa gallos snacks con 99 calorías y libre de gluten ¿qué es crecer para vos? ¿pudiste entrar a abu? para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer con naranja seguí a la selección con celo 9 aprovechá 12 cero interés en personal disfrutá todos los beneficios que naranja tiene para vos vení a Chango Más vení a Chango Más y aprovechá nuestros precios bomba hasta el domingo mayonesa Hellman's a 29 pesos hamburguesa Swift a 165 pesos pañales Huggies ActiveSec a 229 y además 4x3 en Pepsi y 7up vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1500 productos a precios bomba Chango Más pagas menos llevas más ahora también podés mirar Canal 26 en vivo por Youtube las 24 horas desde el lugar donde te encuentres en cualquier parte del mundo y en alta definición y chat en vivo podés interactuar con nosotros entra a youtube.com barra Canal 26 Argentina y empieza a mirar Canal 26 en vivo cuando y donde quieras la estabas esperando volvió Nissan X-Trail mi pediatra me recomienda Nutrilong Pro Futura 4 y más ahora con su nueva fórmula más avanzada una mezcla única patentada a GOSFOS y con contenido proteico adaptado a las necesidades de tu hijo te lo van a agradecer toda la vida entramos en el futuro Nutrilong Pro Futura 4 Manos toquen el mundo cosas nuevas cosas de todos los días para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lizoform una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos el Lizoform que ya conoces ahora para tus manos el mundo está hecho para tocarlo Lizoform S.C. Johnson una compañía familiar Provincia Seguros te presenta su nueva app Bajala y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia acceder a tus pólizas a la tarjeta de circulación y Mercosur siniestros denuncia y seguimiento online asistencia al vehículo planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más todo lo que necesitas a un dedo de distancia nuestro compromiso es con vos Provincia Seguro una empresa del grupo Provincia cuando todos descubren que H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas nadie descubre que tu perro te está ayudando con el brócoli que rica quien quiere más H2O perfecta para las comidas llegó un nuevo ser con frutas bien cremoso y con todo el sabor de la frutilla y el durazno déjate sorprender oferta lanzamiento a solo 12 pesos por pote ¿Qué te llevaría si tuvieses un supermercado solo para vos? con Walmart y Chango Más participá de la promo tiempo de descuento y ganá 3 minutos para llevarte todo lo que quieras gratis electro ropa alimentos decoración todo lo que entre en tu changuito ingresá a nuestra página web y participá para la promoción Bueno, 20 minutos faltan exactamente para el mediodía. Quiero recomendarles el mecanismo. Pueden verlo en Netflix, está en Telecentro. Pueden llamar al 6380-0000. Es la historia de Lula preso, de la corrupción en Brasil, del lavallato. Mirá este adelante. La serie que revela la trama secreta de la corrupción en Sudamérica. Cómo la justicia desmanteló la red de lavado de dinero más poderosa de Brasil. El mecanismo. Una ficción para comprender la realidad. Presioná ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro. Y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. 6380-0000 y los lirios de Santa Fe dicen que tienen todas las chances de ganar los premios Gardel. Greta nos cuenta. Exactamente porque ya se viene, falta muy poquito para la edición número 20 de los premios Gardel. Ellos están nominados como mejor álbum de movida tropical. El disco se llama A Punto de Estallar. Están con todo realmente y con muchas chances. Y acá te seguimos mostrando más material de ellos, de los lirios de Santa Fe. 29 de mayo, vigésima edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical. A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical. Los lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los lirios de Santa Fe. A Punto de Estallar. Los lirios. 11.41. Vamos a la ciudad de Buenos Aires. Abrimos nuevamente esta ventana virtual de Canal 26. Georgina Alimura también. Ella está conectada. ¿Cómo te va? Muy buen día. Contanos. Veía 2502 el dólar. Creo que vos tenés información. Sigue todo igual. Buen día. ¿Qué tal? Fede, buen día. Buen día a todos. Sí, sigue igual. 2502. Está operando el dólar este jueves en bancos y agencias de la City porteña. 25.02. Sí. Entonces, en este momento, el dólar en la City porteña. Majo, actualizamos el pronóstico. Dale. Dale. 17 grados, dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores también. Y sí, están viendo muy bien ahí lo que dice el pronóstico extendido. La máxima para hoy va a llegar a 22 grados. Una tarde muy agradable. Un jueves dentro de todo para finalizar la semana. Porque es como un viernes, ya lo veníamos diciendo. Con excelentes condiciones, como veníamos anticipando. Ya mañana viernes también. La temperatura máxima va a ascender bastante más. 23. Es como que estamos volviendo de nuevo de a poco a los calorcitos. Pero ahora sí, las mañanas se mantienen frescas todavía. Tener en cuenta esto. Sábado y domingo también. Buenas condiciones. Parcialmente nublado. Acubierto por momentos. Pero por el momento las lluvias quedan afuera completamente. La máxima para el sábado va a llegar a 22 grados. Y el domingo, 19. Y nos vamos al 4 en 1. Recorremos la Argentina que pasa en numeral. Mañanas informadas. Francisco dice, Messi pasó la noche en un bar. Si hubiera sido Centurión, hoy lo estábamos matando. Mateo, ya bajaron de la selección a Messi por ir a un bar anoche como lo hicieron con Centurión. No se puede comparar igual a Messi con Centurión. No se puede comparar. No. Uno más. ¿No están comparando como jugador Álvaro? No están comparando como la salida. Estoy totalmente de acuerdo con Messi. Salió a comer algo y a tomar algo con amigos. ¿Está mal? Es una persona humana. Bueno, mensaje. ¿Una persona humana? Una persona. Sí, sí. No hace falta aclarar. Digámosle a Vicky que no hace falta aclarar. Es Tucumán. No, a Vicky obviamente. Pero bueno, lo aclaramos para que quede claro. Tucumán, Formosa, Corrientes y Catamarca. 12 grados la temperatura ahora en Tucumán. En Formosa, 17 también. Dentro de todo cálido y lindo como estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. En Corrientes, 16. Y en Catamarca, 20 grados. Dale que nos vamos en vivo a otra de las cámaras de Canal 26. Recién Anabelia a hacer eso me anticipaba lo que está pasando, por ejemplo, en Pilar. El título, Ana, nada más. Atropelló, mató y lo que dijo en la justicia es que estaba apurado y no pudo detener el auto porque fue a buscar a su hijo al colegio. Aparte de eso, dejo un dato específico de la investigación. Hay relación entre estas dos personas. Van a pedir posiblemente un cambio de carátula. En minutos te doy más detalles de cómo los relacionaron y por qué dicen que pudo haber o existir intencionalidad en este accidente. Esto es Chapadmalal con 14 grados. Muy lindo día también en Chapadmalal. Hoy jueves, 14 la temperatura ahora. Bueno, va a ascender a 17 la máxima para la tarde. Y también muy lindo día, despejado prácticamente. Mismas condiciones para mañana viernes. Fin de semana de excelentes condiciones. La nubosidad va a ir en aumento un poquito. Las temperaturas también van a ser agradables. Pero ya a partir del lunes, la semana que viene, van a volver las lluvias y parece que se van a quedar bastantes días. Enseguida ampliamos un poquito esta recorrida por el territorio nacional. 11.45 de la mañana. Así que la gente en redes sociales lo banca más a Messi que criticarlo, ¿no? Por supuesto, la verdad que sí. Bien. Y en general, el argentino lo banca más a Messi que criticarlo, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en estos casos en particulares, se entra al debate de si era necesario o no salir de noche, teniendo en cuenta que estamos en la recta final para el mundial. Es como muy obvio decir que como es el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo, entonces es el que más se banca o puede que no sea así. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque todos tenemos la esperanza en él. Porque lo demuestra dentro de la calle. A Messi le perdona todo. A Messi acá la gente le perdona todo. Y bueno, ¿qué querés? ¿Y Gustavo le perdona todo? Le perdóname. Perdió tres finales. Sí, bueno. Perdedor seriales finales con Argentina. En Barcelona le hace muchos goles aquí. Sí, todo muy lindo. Al Leganés, al Levante. Y acá aquí le hace goles. Bueno, pero a ver, Gustavo, pero todo muy lindo. La realidad es que en el equipo de Argentina, en los 11, son 10 y Messi. Messi es Messi. A ver, yo no soy devota de Messi y comparto lo que vos decís, que de repente en los momentos claves de la selección por ahí no aparece o que no ha salido campeón. Arrubó con Chile. Todo lindo. Arrubó las... En Barcelona gana todo. No, 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 no. Arrubó las finales con Chile y arrubó las finales con Alemania. Por favor. Bueno, mirá esto. Mirá esto porque la verdad que vos que estás siempre del otro lado y te prendés en estos encendidos debates. No. Estás coca en fútbol. No. No, 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 yo te digo, hay una palabra justa para esto. Yo te voy a definir. Sería un hipócrita si diría que no quiero que le vaya mal a Argentina, yo quiero que le vaya bien. Uno es crítico. Yo sé que la crítica a los jugadores no les llega, ni les importa, viven en su mundo. A los jugadores viven en su mundo. Yo le puedo decir una palabra que resuma todo esto, Fede. Me autorizaste, lo pido por favor, mirá. Gustavo Carabajal, sos un panqueque. No. Así nomás. Panqueque total. Panqueque total. ¿Por esto? ¿Por lo que vas a ver ahora? Sí, cuatro meses. ¿Por lo que vas a ver de nuevo? ¿Por esto lo decís? Sí, cuatro meses lo decís. Perdoname, le tengo que comprar las cuatro camisetas argentinas a mi sobrina. Listo. ¿Y eso es el panqueque, no? ¿A cuánto? ¿A cuánto cada camiseta? Mil quinientos pesos. ¿Seis mil pesos gastaste? Voy a, sí, voy a gastar seis mil pesos. Un dinero, ¿no? Un numerito. No, no. Qué panqueque. A ver. Qué panqueque. Algunos dicen las dos caras de Carabajal, ¿no? De un lado y del otro. Así es. ¿Quiere que no aliente? No, tengo que alentar. Es Argentina. Ahora que la vayamos, que la ilusión nos duele diez, doce días, es otra cosa. Pará, pará. Igual lo que más me gusta de todo esto es que creo que es la primera vez, hace un año y pico que trabajo con Gustavo, que le conozco la sonrisa. Así que desde ese lado me remotivo. Mirá. Muy bueno. En serio, mirálo, mirálo. ¿De qué lado está? En fin. Bueno. Que gane. ¿Querés que gane? Sí, todos queremos lo mismo. Pero lo veo difícil. A ver, presten atención porque me contó un pajarito que hay un partido por día siempre a las diez de la mañana. Y por el picture y por el diferencial. Así que qué linda que le tenemos la que viene. La época próxima que tenemos en el frente. Entonces vamos a poder. Qué bien, la verdad que no sé qué haremos. No, pero todos los días a las diez de la mañana juegan. Y bueno. ¿Qué va a ser? No juega argentino. A ver, ¿a quién le importa Senegal? A ver, ¿a quién le importa? No, cuando hay mundial todos miran todos. No, sí, eso sí, que no gane. No, no. Cuando hay mundial es mundial, lamentablemente. Pero bueno, le cuantan. Le vamos a poner todo lo que va. Chile juega. Chile se quedaron afuera. No juega, qué lástima. Pero sí Perú. Pero sí. Italia juega, no. Italia juega, no. Italia no, pero merecía estar en Italia. Italia sí, la verdad. Y de potencia siempre. Pero bueno, seamos poris. Bueno, ya son polémicas los partidos del mundial. 11.49. Vamos a un consejo del doctor Norberto Ruso y enseguida continuamos. Si querés adelgazar, no esperes a llegar el verano. Podés empezar ya mismo porque seguramente querés perder algunos kilitos de más. Bueno, pero de manera saludable y también efectiva. Hacé como dice el doctor Norberto Ruso. Prestá atención a este consejo y ponete en forma ya mismo. Hay un nuevo concepto para adelgazar y mantener el peso constante. Los programas neurobiológicos que se basan en tres principios. Armar una alimentación personalizada neurobiológica que controle la adicción de los hidratos de carbono regulándose el índice glucémico de los alimentos sin ninguna dieta restrictiva. Y complementar con sacietógenos naturales a base de fibras, aminoácidos y nutracéuticos para el control del apetito. Y de esta forma lograr el objetivo de adelgazar sin sufrir y poder mantenerse en forma permanente. La mañana con 49 minutos, enseguida en vivo Gonzalo Carnevale, otra vez con el móvil, enseguida Nicolás García, Alan Ferraro y toda la información, como todos los días, antes las joyas. Por supuesto, tenés ganas de hacer un regalo, todavía no sabés qué. Como siempre te digo, por ejemplo, una joya es una muy, pero muy buena opción. Y las mejores están acá. Son de FA Joyas 925 by Fabián Armoa, joyería con diseños exclusivos en plata 925, piedras naturales y cristales. Podés consultar los precios y también ver todos los diseños en la página web www.fajoyas925.com.ar También lo podés hacer a través de Facebook y de Instagram. Y si sos de Villa Ramallo, podés visitar el showroom ubicado en Sarmiento 1069, tercero B, edificio Pampa. De lunes a sábados de 14.30 a 19.30 horas. FA Joyas 925 by Fabián Armoa. Anabel y a hacer eso, anticipábamos recién un titular, viene directamente desde Pilar. Vos tenés la información. Se produjo un accidente y dentro del accidente, obviamente, hay dos personas que fueron involucradas. En un primer momento hubo una investigación y estamos hablando por únicamente una tentativa de homicidio culposo. Porque dentro del accidente, la víctima pudo ser trasladada a un hospital. Después de algunas horas, coincidencia mortal o en realidad casualidad, solamente la policía, escuchen estos datos, está investigando. Porque la persona que conducía el vehículo, luego del accidente y de dos allanamientos que se realizaron, uno en una empresa privada de seguros, la otra en su domicilio particular, tenía un seguro de vida de la víctima. Ahora sí, con el cambio de carátula, posterior fallecimiento, después del accidente de este hombre, se está investigando homicidio culposo. En el accidente, cuando le preguntaron por qué no se quedó para auxiliar a la persona que había detenido el vehículo, porque únicamente había detenido un desperfecto mecánico, dijo que estaba apurado y que tenía que ir a retirar a su hijo del colegio. De hecho, Federico, es donde detienen finalmente a este hombre. La investigación hace que lleguen con la policía bonaerense hasta el lugar. Y en el colegio St. George School, es el lugar donde terminan deteniendo a la persona que conducía un Honda Civic color gris. La patente la resguardamos. Ya en las cámaras de seguridad habían reconocido la patente del vehículo y se estaba haciendo un seguimiento. Recién en el día de hoy, por la mañana, pudieron detener a este hombre. En este momento está prendido. Va a declarar frente al fiscal que está a cargo de la investigación. Tenemos que hablar de un accidente que se produjo en el kilómetro número 6, kilómetro 21, perdón, ruta 6 de Fátima. Donde finalmente hubo un cambio de carácter y se está investigando el homicidio culposo. Ahora, hacía esta pregunta. ¿Coincidencia? O en realidad, intencionalidad. Lo que tienen que investigar es justamente eso. Porque había un seguro de vida de la víctima en la empresa de seguros de quien manejaba el vehículo. ¿Esto estuvo pensado? Eso es lo que quieren investigar y confirmar. Si fue únicamente una casualidad que este seguro lo haya contratado la víctima en la empresa de la persona que venía manejando el vehículo y produjo este accidente mortal. O si hubo algún tipo de intencionalidad y utilizó su automóvil como arma mortal. Se conocían este vínculo. Finalmente se pudo conectar entre las dos personas. Ahora la justicia lo que quiere saber es si hubo intencionalidad. ¿Y quién es el beneficiario de su seguro? Exactamente. Exactamente. Esa es la parte más importante de la investigación, Gustavo. Estos caranchos. En la película de Darío. Exactamente, los abogados caranchos. Están investigando eso. Bueno, vamos a seguir. Este es el vehículo. Perdón que interrumpa. Este es el vehículo que secuestraron. En el día de hoy, fíjense que sobre la derecha es donde tiene la colisión. Obviamente todo esto está incorporado a la justicia. Más allá del secuestro, la declaración, la primera declaración de la persona que fue detenida. Este hombre que produjo el accidente. Y también las cámaras de seguridad que sirvieron y fueron importantísimas para el reconocimiento del vehículo. Bueno, lo seguimos de cerca. Cinco minutos para el mediodía. Mirá, me acaban de mandar la información. Si tenés imágenes, esto que van a ver ocurrió en una de las oficinas comerciales de Metrogas. Es un ciudadano, una persona que se acercó, que estaba reclamando una copia del reglamento del servicio. Se la negaron y estalló de furia. Escuchen desde el inicio lo que pasó directamente en las últimas horas en esta oficina, como dijimos, de Metrogas. En Barracas. No, 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 no. No somos animales. No somos animales. Y yo soy abogado. Y yo soy abogado. Y usted no me toca, pues yo soy abogado. Porque usted no tiene vergüenza lo que hace acá. No tiene vergüenza. La copia del reglamento del servicio a todos los usuarios. Bueno, fuera de control de esta persona, un escándalo en esta oficina de Metrogas. La gente harta de los tarifazos. No llega realmente a pagar. No llega a pagar la luz, el agua, en este caso el gas. ¿Quieren algún tipo de explicación? Van a pedir una copia, como dijimos, del reglamento del servicio. Y se encuentran con que encima les dicen que no o los quieren derivar a otra oficina. En medio de esta situación el personal de seguridad se acercó. Ahí va. No me podés mandar acá, no me podés mandar allá. En definitiva... Bueno, así está la gente. Así está la gente con los tarifazos y encima estas son las respuestas que reciben en una oficina de las tantas de Metrogas en la ciudad de Buenos Aires. Una denuncia que llegó hace minutos aquí al canal y la estamos poniendo directamente en pantalla. ¿Saben cómo terminó esta historia? No le dieron la copia del reglamento. No. No se la dieron. ¿Sabés qué? Es obligación. El problema parece que era el hombre que gritaba y no esta gente que no les quería dar lo que él pedía. Y que era un derecho. Es obligación de la copia. Es un derecho. Es un derecho que tenemos los consumidores a pedirle. Es obligación de las empresas a darla. Pero sobre todo cuando vos tenés una sola... Vos no tenés cómo o entre quiénes elegir. El servicio, de acuerdo, la zona donde está vos, te lo da esta empresa. No es como otro servicio. Bueno, por eso en la cola la gente mientras grababa también decían que era una vergüenza porque se solidarizaban con esta persona que pedía lo que no le daban. Igual te digo, ustedes viéndolo, no sé si les pasa lo mismo. A mí me da por momentos ya miedo la situación que se está viviendo en la tierra, ver todo esto. Tristeza, miedo. Este es el principio. Uno no sabe dónde desencadena todo esto. Este es el principio. Este hombre pobre estaba sacado. O sea, yo si no terminó, no sé, internado más o menos. ¿Viste el grado con el que hablaba? Hablaba al borde del llanto. No podía más. Es que le habrá venido una boleta de andar a saber cuántos miles y miles de pesos. No puede hacerlo. No lo puede pagar. Le van a sacar el medidor. Bueno, un escándalo, la verdad. Un escándalo lo que pasa en la Argentina con las tarifas. Pero los responsables de esta situación siguen parados en el mismo punto y aseguran que no van a dar marcha atrás. 11.58. Vamos a la ciudad. Un momento, relajemos que se viene el mediodía. Tenés un mensaje por ahí. Dale en Twitter, numeral Mañanas Informadas. Pobre, me solidarizo con este vecino que estalló de bronca en la oficina de Metrogas. Me llamó la atención cuando dijo, no somos animales. Así se sintieron tratados. Así se sintió, exactamente. Tengo uno más. Roberto Rivero dice, pobre este hombre que enfureció de furia contra Metrogas porque le cortaron el servicio. La indignación fue porque la justicia federal le prohibió campañas. Bueno, lo que decíamos hoy. Sí, sí, sí. Que ya no dan más directamente. ¿No? ¿Qué dijiste desde el principio, Gustavo? A mí sí, porque el principio de toda esta serie de protestas. A ver, lo vimos el año pasado con los móviles en las distintas empresas prestadoras de los servicios cuando los jubilados, y había gente que iba a reclamar por el tema de la tarifa social. Sí. Bueno, vimos gente que no podía pagar, que le había venido un montón de dinero del servicio del uso de gas y vimos lo que fue el caos, por ejemplo, en la de Zamora. Sí, sí. ¿Ustedes recuerdan? O la noche estuvimos ahí con los móviles. Y esto está empezando, porque están empezando a llegar las facturas con los aumentos de medidas. Ana. Las audiencias públicas, la palabra lo dice, audiencias públicas. Los periodistas no estamos autorizados a ingresar, escuchen esto, con cámara para grabar los testimonios de las personas que se hacen presente con alguna medida cautelar. Claro. Si es que quieren parar, por ejemplo, alguna suba, o si es que presentan su opinión en cuanto a la suba que se está llevando adelante. Los periodistas únicamente puede ingresar la persona acreditada, sin cámara, filmaciones, ni tampoco teléfonos celulares para llevar material del lugar. Fijate qué dato, ¿no? Esta es la Argentina. 12 en punto, se viene el pronóstico con Majo, dale. 17 grados, dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y 22 va a ser la máxima para la tarde. Excelentes condiciones del tiempo para hoy jueves y para lo que resta de la semana también. También. Hoy parcialmente nublado, por momentos va a estar un poquito cubierto, pero, como les decía, nos espera un hermoso día que vamos a poder disfrutar, sobre todo, bueno, aquellos que pueden, en algún momento de la tarde también. Y bueno, y supongo que también ya están armando planes para salir a la noche también. La temperatura va a descender a 15 grados, va a estar un poquito más fresco, pero no tan frío como estos días pasados. Viernes, sábado y domingo, también excelentes condiciones. Va a estar parcialmente nublado, por lo general, viernes máximas de 23, el sábado va a llegar a 22 y el domingo 19. Dale que recorremos la Argentina y les recuerdo, mientras tanto que a las 5 de la tarde comienzan a abrir, a liberar molinetes en la línea H del subte, una situación que se va a mantener hasta las 20 horas. También les cuento que hay paro y movilización de marítimos y portuarios. Esta es una situación que se está dando en este momento y que a las 5 de la tarde también va a haber una marcha en Avenida Entre Ríos, en El Cruce, con Hipólito Irigoye. En Calamuchita, Mar de las Pampas, Misiones y Paraná. 17 grados la temperatura en este momento, ya pasados del mediodía. En Calamuchita, en Mar de las Pampas, 14 grados. En Misiones, 19 y en Paraná, un poquito menos, 16. Y nos vamos en vivo a otro de los puntos de la Argentina. El gobierno advierte que será inflexible ante los delitos en las protestas. Dice la tapa de uno de los diarios, también va a ser inflexible en el tema de los tarifazos. Eso no está en la tapa, pero sí se lo contamos y lo agregamos nosotros a esa portada de uno de los matutinos. No hay marcha atrás con los tarifazos. ¿Dónde estamos? Pinamar, en vivo ahora. Exactamente, y también muy lindo día, muy buen pronóstico para el día de hoy. Jueves en Pinamar, 17 va a ser la máxima para el día de hoy. Mañana va a continuar el buen tiempo, también prácticamente despejado el cielo. Ahora sábado y domingo, buenas condiciones también, pero la nubosidad va a ir en aumento y esto va a atraer las próximas lluvias que van a comenzar el día lunes. ¿Dónde anda Gonzalo Carnevale? Ya para despedirlo, creo que está en la zona de Puerto Madero. Hace un rato veíamos exactamente la opinión y escuchábamos de los comerciantes allí, de los restaurantes. Por ejemplo, están preocupados por el tema de las mecheras, por la ola de robos, por los delitos y la inseguridad, pero ahora relajemos un poco y hablemos de fútbol con él, si te parece, Greta, ¿no? Dale, me encanta. La pregunta que tenemos que hacer es por Armani. Ah, si es el arquero que la gente prefiero, ¿no? Porque allá están todos hablando de si Armani o Caballero. No, no, ya no. Para mí Armani, ¿no? No, para mí no. O sea, Armani es indiscutible, digo, si se llegó hasta este lugar. Se ganó un puesto, lo que sí me parece sumamente injusto, que no haya tenido posibilidades previas a lo que es la Copa del Mundo. O sea, que derecho, su primer examen, por decirlo de alguna manera, sea el Mundial, sí me parece injusto porque hace mucho tiempo, así como hay muchos que dicen que los periodistas sacan y ponen jugadores, hace mucho tiempo que muchos periodistas venimos, me incluyo porque también tengo pasado en el deporte, venimos diciendo que tiene que tener una oportunidad Armani, se la dan ahora, producto de la lesión de Sergio Romero, y sí me parece injusto que llegue en este momento, cuando él no tuvo casi tiempo ni de conocer al resto, ¿no? Que se vino conociendo a lo largo de la selección. Álvaro, ¿esto es así? Bueno, Armani creo que demostró en River que está en la selección, hay que ver si va a ser titular o no. Dijo, Sampaoli fue claro, el arquero sale de los entrenamientos, hoy se sumó Armani hace minutos nada más, el caballero ya viene entrenando, le gusta mucho a Sampaoli, así que hay que esperar. Esta fue la historia de Goecochea también, ¿no? Que se había lesionado... Claro, exactamente, se lesionó Pompido, y entró Goecochea y la rompió, fue el mejor. Exactamente, y la rompió. Exactamente. Bueno, no tenías ese dato, ¿no? Ah, lo tenías. Bueno, Gonzalo Carnevale, no sé si vos tenías ese dato, pero seguramente tenés algún pronóstico sobre lo que va a pasar ahora que se lesionó Romero y ahora que nos vamos directamente al Mundial. Sí, yo la verdad que pronóstico no tengo, porque el técnico de la selección argentina es indescifrable, pero, pero, te lo dice un hincha de boca, creo que hay que aprovechar la actualidad de los jugadores. Y hoy, el mejor arquero del fútbol argentino, me parece, es el arquero de River, Armani. Así que, si me preguntás, yo creo que debería atajar de titular en el Mundial. Y en el de Boca. Sí, me parece genial. Y aparte, llama la atención, porque, bueno, Gonzalo, hincha de Boca, todo el mundo lo sabe, y hay muchos hincha de Boca que, a pesar de que hoy Armani es el arquero titular y de River, lo banquen y que quieran que sea el representante de los argentinos en la Copa del Mundo. Así que, bien por vos, Gonzalo, que lo reconoces públicamente, ¿eh? Te re banco. A pesar, a pesar de que muchos dicen, no es de la mesa chica, no es del club de amigos, como habitualmente se dice, y nunca pisó el predio de Ezeiza. Doble mérito. No importa. No es necesario que lo sea, el tema es demostrarlo, ¿no? Después. Va a ser importante. Va a ser importante. Sí, como le caigan a los compañeros en la práctica, va a ser importante. Es un club amigo. Como entre al grupo va a ser importante. Estás confirmando que la selección es un club amigo. ¿Por eso lo echaron a Icardi y decís? Sí. Es como en todos los ámbitos. Por eso y por la mujer. Por eso y por la mujer. Totalmente. Aparte de otra cosa, el seleccionado lo maneja, seis mujeres. Wanda a la cabeza. No, no sé. No, Wanda quedó fluida. No, pero antes, antes. A Wanda la manejan. La mujer de... Antonella, Antonella. La número uno. No estoy de acuerdo. De Romero, la mujer de María. Sí, es verdad. Las mujeres manejan todo. Sí, y yo te decía hace un ratito que muchos confunden la relación de Wanda. Bueno, Wanda sí es representante de Mauricardia. Eliana Garzio no. Eliana Garzio no. Lo que pasa es que ella no usa muchas redes sociales y se abrió justamente redes sociales para empezar a hablar de aquellos que atacan a su marido. Eliana Garzio es la mujer de Romero. ¿Es médica ella? No, Josepa no. Porque vi que estaba escribiendo, que en realidad no estaba roto, que esto en una cuestión de dos semanas se solucionaba. Vos la leíste, Gonza, también. No, creo. Pensé que era doctora. Yo también creí que era traumatóloga por cómo sale a hablar de los medios. Que operaba y demás. Parece ser profesional. Yo digo, para no hacerlo quedar mal al marido, directamente debería hablar Chiquito Romero. No, pero Gonzalo, habla ella porque Chiquito Romero no puede hablar. Porque aparte, ¿viste todo lo que dijo? Y aparte son mujeres de personales de fuerza y tienen mucha influencia en las decisiones de los esposos. Además, la mujer está el día al día con el marido. Está todos los días, ¿sabe? Lo que sufre el marido. Es así. A ver, esto es la vida pura, lo que estamos viendo. Lo que se replica en el seleccionado es el día a día de cada pareja. Bueno, para, igual convengamos que Romero ya tuvo la oportunidad. Y yo quedé muy impresionante. Ya tuvo las oportunidades de estar en el Mundial. En esta ocasión no se dio por la lesión, más allá de que si es médica o no, Eliana Garzio, que le mandamos un gran beso. Ella, bueno, se encargó de ser una especie de vocera, porque claro, no es que solamente habló de la lesión. Después ya le fue con todo a los periodistas, al técnico. La lesión se produjo, acá dice la mujer de Romero, Eliana Garzio, se produjo en el partido contra España. Sergio se va a hacer una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto. La recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. Bueno, lo que dice es que se tiene que hacer una toalette, ¿no? Como lo llaman. Pero lo que dicen los médicos es que no es una toalette, que es una intervención lo que tiene que realizarse. Es una intervención y dicen que es bastante complicado lo que tiene que hacerse en la rodilla. Y este, mirá, este le lo vos, porque la verdad es indescifrable. Este es el de los ineptos. A ver, los ineptos dudan y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Ahora viene el mensaje, a ver quién lo decís. Las dudas provocan fallos, la seguridad de experiencia. Y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados. ¡Ah, la, la! Abrió la... ¿Me podés explicar qué quiso decir? No, no tengo que decir. ¡No! ¡No, no! Abrió exclusivamente redes sociales para poder hablar y defender a su esposo. Bueno, pará. Yo voy a decir una cosa. Gustavo Carabajal, ¿pudiste interpretar este mensaje? Sí. Claramente dirigió a San Paulo. No, 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 ya sabemos, pero digo, hay una mezcla ahí de palabras. No, en medio, creo que se están rompiendo el cráneo en la Facultad de Comunicación Social de la UBA, donde los expertos en semántica tienen como objeto de estudio para los alumnos... A la señora Elena García. A los tuitos de la señora Elena García. Eliana Batriz García. Igual. Bueno, Gonzalo Canevale, te saludamos, ¿eh? Gracias. Le soy Ana. Abrazo grande. Muchas gracias a la tenés adentro. Chau, Gonzalo. Ahí te saluda. Diego Armando Maradona también. 12 y 10, pequeña pausa, pero mirá estas imágenes. Mirá, 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 mirá. Esta es la verdad. Esta es la verdad. La verdadera cara de Gustavo Carabajal, dicen, al menos los productores de este programa, el antes y el después. ¡La momia! El que dice la verdad y el que no. Y por qué no, las dos caras de una misma moneda, Gustavo, ¿no? Hay que alentar más allá de que somos pesimistas, más allá de que seamos realistas, más allá de que se peleen las mujeres de los jugadores. Mirá, mirá, mirá. Yo tengo mucha, mucha desesperanza, pero bueno, hay que estar entusiasmado. No entiendo cómo la desesperanza y el entusiasmo van de la mano. Porque lo veo mis sobrinos. Mis sobrinos, los veo, ellos me contagian. Vamos a la pausa con Gustavo alentando a la selección. Ya venimos. Ellos representan nuestra sangre y nuestra gente. ¿Cuánto hay una creencia adentro? Nosotros unidos desde acá, nos vamos a alentar. ¡Argentina! No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida. Mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accedé a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro. Y disfrutá de la casa de papel parte 2. Telecentro Play. Ya hace más de 85 años que en la Serenísima alimentamos el sueño de todos los argentinos. Y en este mundial, vamos a seguir alimentando esos sueños. Y muchos más. Vamos a alimentar sueños de volar. Sueños de crecer. Sueños de superarse. Como grabar tu propio disco. O estudiar para ser un gran chef internacional. Los argentinos estamos hechos de sueños. La Serenísima entrega 100.000 pesos por día. Para alimentarlos, participá cargando el código de cualquier producto con este logo en alimentamossueños.com.ar Alimentamos el sueño de todos los argentinos. El aroma de un nuevo comienzo. Sentirte como en tu luna de miel 10 años después. Entonces, nosotros, tenemos una fragancia para eso. Gley. S.C. Johnson. Con Naranja, volá al destino que quieras. Aprovechá 12.0 Interés en Aerolíneas Argentinas. Disfrutá todos los beneficios que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. A las 12 del mediodía aparecen las bestias. ¡Hambre! ¿Hambre? Ya sé. Mi, la, de, so, ja. ¿Sanguish? Y completo. ¿Qué sandwich? Uh, sorry, sorry. Ahí me transformo. Venía a Changomas y aprovechá nuestros precios bomba. Hasta el domingo, mayonesas Hellmann's a 29 pesos. Hamburguesas Swift a 165 pesos. Pañales Huggies ActiveSec a 229. Y además, 4x3 en Pepsi y 7up. Vení a Changomas y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Changomas. Pagas más, pagas menos, llevas más. Ahora también podés mirar Canal 26 en vivo por YouTube las 24 horas, desde el lugar donde te encuentres. En cualquier parte del mundo y en alta definición. Y chat en vivo. Podés interactuar con nosotros. Entra a youtube.com barra Canal 26 Argentina. Y empezá a mirar Canal 26 en vivo cuando y donde quieras. Hay un fábregas en morón. Ven y llévate el televisor que quieras con las más altas pulgadas. Ok, 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 está hecho. Vamos con Pompeja ahora. No, 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 por favor, ¿eh? ¿Qué está pasando? Si son más de 100 sucursales. No, 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 quédate tranquilo. Tampoco es tan grave. No puedo hacer todas, que es imposible. No, sí, faltan 95. Sí, pero llevo 6 horas aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No te equivoques, tu tele para el Mundial está en Fábregas. Perdón, en Fravega. El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua. Envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres, tenemos una fragancia para eso. Descúbrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Hay tres maneras de arrancar una mañana perfecta. Se llaman Finlandia Clásico, Finlandia Light y Finlandia Balance. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿No pasa la pelota, señora? ¿Señora? Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Y su es, testeado en todo eso que nos pasa. Ponéle una deliciosa aventura. Ponéle lo mejor. Y vos, ¿qué le pones a la receta de tu vida? Natura. Calidad de vida. Cuando todos descubren que H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas, nadie descubre que tu perro te está ayudando con el brócoli. ¡Qué rica! ¿Quién quiere más? H2O. Perfecta para las comidas. Mi pediatra me recomienda Nutrilón Profutura 4. Y más ahora con su nueva fórmula más avanzada. Una mezcla única, patentada a GOSFOS y con contenido proteico adaptado a las necesidades de tu hijo. Te lo van a agradecer toda la vida. Nutramos el futuro. Nutrilón Profutura 4. ¿Qué te llevaría si tuvieses un supermercado solo para vos? Con Walmart y Chango Más, participá de la promo Tiempo de Descuento. Y ganá 3 minutos para llevarte todo lo que quieras gratis. Electro, ropa, alimentos, decoración, todo lo que entre en tu changuito. Ingresá a nuestra página web y participá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Argentina! 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 Yo les dije que estábamos preparando, ahí va, una promo para el Mundial 2018 para la entrada de la Selección. Ahí va. Estamos recreando de alguna manera. Esto es en vivo, ahí va. Estamos en vivo, estamos en vivo. Exactamente, ahí está en el Mundial, ¿no? Allí está Leo grabando, si querés mostrarlo también. Muy bien, eso mismo. Ahí estamos. Estamos preparando para todo Canal 26 alentar con todo, a la Selección Nacional. Se viene el Mundial y vamos a seguir minuto a minuto. Muchas gracias, muchas gracias al seleccionado argentino y Carabajal allí a la cabeza directamente. Con esa imagen que vas, está muy eufórico Carabajal, eso es cierto. 12 y 18, mirá. No puedo creerlo. Teníamos una banda de gitanos que cayó, pero no tiene nada que ver con este clima, así que vamos primero a la ciudad de Buenos Aires. Abramos la ventana y actualicemos la información del pronóstico. Qué linda promo estamos haciendo, ¿eh? Sí, me gusta, la verdad que sí. Sí, me gusta, me gusta. No, no, la cara, la cara del pedacito de la grabación. La cara, ¿sí? Sí. Con esa cerramos. Eufónico, te digo. Bueno, no, no, 12 y 19, más cosas a la sola, vamos al pronóstico. Muy lindo día, el día de hoy, jueves, 22 grados la máxima para la tarde. Nubosidad ahí, ya les digo, parcialmente nublado durante todo el día, pero como podemos ver en la imagen, va a dar el solcito también. Bien, excelente pronóstico para el día de hoy. Para quienes vayan a salir, tener en cuenta de que la noche va a refrescar, la temperatura va a descender, 15 grados para la noche. Ahora, mañana viernes amanece con 10 grados, fresquito, un poquito menos que hoy por ahí. Máximas de 23 para la tarde, así que un viernes hermosísimo, un viernes feriado hermoso para poder disfrutar. Fin de semana, sábado y domingo, también excelentes condiciones, máximas que van a llegar a 22 el sábado. Y 19 el domingo y parcialmente nublado durante todo el fin de semana. 12 y 19 y nos vamos directamente al 4 en 1. ¿Dijeron algo de Majo? Sí, creo que es Moria. Estoy con Majo. Ah, estoy con Majo, saludos a Majo. Gracias, Moria. Gracias, Moria. Así estamos. San Martín de los Andes, uno de los lugares más lindos del sur argentino. Tilcara, el Valle de la Luna y Río Gallegos, ahora en la pantalla. En San Martín de los Andes, 11 grados la temperatura. En Tilcara, 18. En este momento va a seguir ascendiendo un poco más. En Río Gallegos está bastante fresquito, así que abrigarse por allá, 7 grados. Y en Valle de la Luna, 13. Y en vivo, a ver a dónde nos vamos, tenés un mensajito más. Martín dice, los familiares de los jugadores deberían abstenerse de hacer comentarios. Los jugadores son tipos grandes para defenderse solos. Bien. A ver, zorro, ¿qué otro tenés? Dale. Tengo otro de Liana que dice, un saludo para toda la mesa. Vamos a Argentina. En mi familia estamos muy ilusionados con que nos va a ir en el Mundial. Bien. Y el último, dale. Que dé más. Pepe dice, lo único que le pido a la selección es que dejen todo en la cancha. Por favor, jugadores, a representar bien a la patria. Bueno, esta es la situación y estamos yendo en vivo directamente a las 12.21 del mediodía. A otro de los lugares tan espectaculares de la República Argentina, previo al show de la naturaleza que enseguida se viene con Majo y con Greta. Neuquén, 8 grados. Esto es en vivo. Exactamente, 8 grados la temperatura ahora en Neuquén. La máxima va a llegar a 17 también. Un muy lindo día, parcialmente nublado, a mayormente cubierto, un poco por la tarde, pero las condiciones van a ser buenas. No van a haber lluvias. Y también muy buen pronóstico para este fin de semana largo, donde las temperaturas por lo menos para mañana. La máxima va a llegar a 21. Mariana es 25 de mayo, así que tenemos una programación especial, un programa especial. Además de compartir exquisitez y todo lo que ustedes ya saben, vamos a dedicarle un lugar importante a la patria. A la patria que consideramos no está en riesgo, como dicen hoy algunos, pero sí está bastante golpeada. Por todo lo que nos cuenten ustedes a diario y también por lo que vivimos nosotros. Nuestros trabajos, en nuestra familia, en la calle, donde sea. Así que mañana le vamos a dar ese lugar que la patria merece a ya 208 años de aquella revolución de 1810. No se lo pierdan, desde temprano, durante todo el día en vivo por Canal 26. Nos vamos a Mar del Plata. Gustavo Carabajal ha caído una banda de gitanos que en este caso cometían secuestros virtuales. Una pareja de gitanos, 40 y 41 años, fueron detenidos por efectivos de la policía bonaerense. Después de una serie de atanamientos realizados, por ejemplo, en esta casa de la calle Castelli, en Mar del Plata, secuestraron 200.000 pesos, hacían secuestros virtuales con la modalidad de la llorona. Recordemos esta forma de intentar doblegar mediante un engaño a la persona que recibía el llamado telefónico en el cual se hacía una puesta en escena y una mujer o un hombre simulaban estar siendo víctimas y objeto de torturas por parte de las personas que las tenían secuestradas. Esta investigación comenzó con una denuncia que recayó en una fiscalía de Necochea. Ahí se inició un cruce de llamados telefónicos y el seguimiento de los números de teléfono de los que se habían llamado a las víctimas de estos secuestros virtuales y se llegó a esta banda de gitanos. Mientras tanto, en otra zona, en Fuerte Apache, en Ciudadela, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos, en este caso por la policía de la provincia de Buenos Aires, tras múltiples allanamientos que, como dije, se realizaron en el barrio de Fuerte Apache y están acusados de formar parte de una banda que con extrema violencia hacía entraderas y secuestros express en la zona norte del conurbano, además de vender droga en la zona. Los conocían como los ATR, los A Todo Ritmo. Esto es por un grupo de WhatsApp, Anabelia, que tenían los propios delincuentes, ¿no? Exacto. Ellos se comunicaban por intermedio de WhatsApp y de esta manera planificaban cuáles eran los golpes que iban a dar. ATR, normalmente estas investigaciones tienen alguna palabra clave que representa a los delincuentes. Tenían dos grupos de WhatsApp, se comunicaban y el nombre de los grupos de WhatsApp eran ATR, lo que representa la frase de A Todo Ritmo. Los delincuentes, luego de varios allanamientos por parte de la policía bonaerense, fueron detenidos. Fuerte Apache, uno de los lugares que se allanaron. Estamos viendo imágenes de lo que se secuestra en el lugar. Tenemos que tener en cuenta que eran delincuentes que no solamente se dedicaban a entraderas sumamente violentas, sino también a secuestros express. Estos delincuentes que finalmente fueron puestos a disposición de la justicia, la policía bonaerense, hacía varios meses que venía trabajando en esta investigación, lo que decían para poder representar el nivel de violencia que tenían estos delincuentes es que estaban dispuestos a matar en cada hecho que cometían. Disparaban y amedrantaban a las víctimas. Y tuvieron varios tiroteos y enfrentamientos con la policía bonaerense en la investigación que se lleva adelante hasta que finalmente pueden detenerlo. Nos vamos a la provincia de Tucumán. Volvemos a Tucumán, en este caso, con este trágico derrumbe. Van a ver las imágenes a continuación y tenemos algunas notas para compartir con quienes fueron testigos de esta situación en el centro de la capital de San Miguel de Tucumán. Es el emblemático cine Parravicini. Se desmoronó anoche, pasadas las 20.30, provocó al menos tres muertos y dos mujeres gravemente heridas. La policía y los bomberos que, bueno, llevaron adelante este operativo, el que pueden ver allí directamente en la pantalla, confirmaron que al momento del derrumbe no había afortunadamente personas en el interior de este edificio que las autoridades buscan al menos a cuatro debajo de la estructura. Escuchen un instante cómo reacciona la gente desesperada a metros de este trágico derrumbe. En el instante que se venía del techo, bueno, lamentablemente le dio en la rodilla algunos ladrillos, salió corriendo esas cosas y él vio gente debajo del galero que se cayó. ¿Cuántas personas? Aproximadamente entre tres o cinco, decía él, que había. ¿Hubo muchos escombros que salieron por el aire? El desesperado se disparó y, bueno, lamentablemente le quedó un pedazo de mampostería a uno de los chicos de la guardería, el hijo del señor Avelino. Bueno, tan malama ahí, pobrecito, que gracias a Dios no pasó nada. ¿Quién lo puede comentar sobre la construcción? La construcción yo estuve adentro y era una... para averiguar como vecinos qué estaban haciendo y he visto unos balcones la semana pasada, y he visto unos balcones que había ahí a la vuelta que estaban agarrados desde el aire, desde la nada. Bueno, por suerte, no, la verdad que no sé que... Supongo que eso debe haber influenciado también para que se caiga todo eso, pero bueno, lamentablemente ahí tienen que haber responsables, que serán la gente que estaban en el tema de la demolición del teatro Parravicini. ¿Estaban demoliéndolo? Estaban demoliéndolo aparentemente para hacer una guardería, no tenían muy en claro qué iban a hacer. Porque yo como vecino he ido a preguntar qué es lo que estaban haciendo, o sea, que me metí hasta adentro y bueno. ¿O sea que usted vio en malas condiciones los balcones? No sé, cariño, yo presuponía que estaba dirigido por un arquitecto y un ingeniero. Pero digo, ¿usted vio en malas condiciones la construcción? No, 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 no sé, no sé, no sé, porque era una demolición de un edificio viejísimo. Yo acá en mi esquina también tenía una demolición sumamente riesgosa y bueno, hemos llenado de arrostreamiento con vigas de W, hemos sobredimensionado los arrostreamientos para que no haya ningún tipo de problema. ¿Tenía personas en su local en el momento? ¿Tenía personas en el local usted en el momento? No, 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 estábamos completamente confundidos, no sabía de qué se trataba esto. ¿Cómo escucharon ustedes? Fue un... Fíjate, el ruido que hace una demolición de esa envergadura es como un terremoto, es una cosa tremenda. Claro, la gente disparaba desesperada, en fin, no sé cuántas personas habrán asientado. ¿Usted cree que hay más personas? Ojalá que no, ojalá que no haya. El relato es allí directamente desde la provincia de Tucumán con este trágico derrumbe con al menos hasta ahora tres personas fallecidas. Les quiero hablar de la línea de trenes San Martín. Atención con esta información porque hay mucha gente que la utiliza y va a dejar de llegar a retiro hasta mediados de 2019, como lo ven en la pantalla en este momento. Trenes Argentinos Operaciones informó que a partir del primer servicio de mañana, viernes 25 de mayo, reitero, los trenes de la línea San Martín dejarán de llegar y salir de retiro para permitir el avance de las obras en el viaducto precisamente llamado San Martín. Se prevé que estas obras van a terminar a mediados de 2019, pero hasta entonces el servicio del tren San Martín estará limitado entre las estaciones de Pilar y Villa del Parque. Los usuarios van a poder utilizar un servicio de colectivos gratuito para llegar a Palermo que tendrá una frecuencia de cada 10 minutos durante el día y de 15 durante la noche. Así que vayan tomando nota, las paradas van a ser exclusivas de este colectivo gratuito para los usuarios del tren y el recorrido va a comenzar en la estación Villa del Parque. 12.31, atención Greta, prometieron en 100 días encontrar al submarino ARA San Juan. Bueno, la comisión evaluadora designada por el Ministerio de Defensa para calificar a las nueve empresas que pretenden ser contratadas para buscar al ARA San Juan ya eligió finalmente la mejor propuesta. Bueno, la firma mejor posicionada resultó ser la norteamericana Sistemas Electrónicos Acuáticos. Su representante y dueño es el venezolano radicado en Miami, Hugo Marino. Este capitán le prometió a los familiares que en un plazo máximo de 100 días finalmente van a encontrar al buque de guerra. Para dar a conocer oficialmente el veredicto, solo hace falta una firma. Los familiares a través de las querellas ya solicitaron que al menos tres veedores participen del operativo para certificar las tareas realizadas y observar que desde el Ministerio de Defensa no se entorpezcan las tareas de búsqueda del ARA San Juan. 12.32 del mediodía vamos a Formosa en este caso y van a ver en instantes efectivos de Gendarmería Nacional. Así están. Detuvieron a dos hombres y secuestraron cerca de, Gustavo, 85 kilos de marihuana que saben dónde los trasladaban ocultos dentro de una ambulancia. La narcoambulancia, este vehículo era utilizado para transportar droga, venía desde la zona de Paraguay, Asia, Capital Federal. ¿Para qué usan la ambulancia? Porque ponen la sirena cuando ven algún control y siguen de largo. Es la forma de... Todos los retenes que hay en las rutas son los controles. Pensaban que no los iban a revisar. Se encontraron con un grupo efectivo de la Gendarmería que procedieron a la revisión de la ambulancia. Ellos pusieron la sirena pero los gendarmes los detuvieron y al revisar encontraron todas estas valijas con 84 kilos de marihuana. Hace menos de un mes en Corrientes se habían encontrado 500 kilos de marihuana también en una ambulancia. Ahora les quiero hablar de lo que pasa en Salta. Lo llaman el patrón del mal del norte. Tráfico de cocaína, trata de personas, inmigración ilegal de ciudadanos chinos en la frontera, propiedades millonarias, vehículos de alta gama y dinero en efectivo. Todo esto, que ustedes no pueden creer, bueno, tenía este patrón del mal del norte. Y todo esto funcionaba bajo la atenta mirada de él mismo, de Juan Antonio Aguilera. También le decían Juan Suti. Y era el líder de una organización narco-criminal que operaba en esta provincia, en Salta, y que fue desbaratada tras una investigación que empezó en el año 2016. 373 kilos de cocaína. Acá estamos viendo los envoltorios que fueron secuestrados por la gendarmería, que tenían un sello distintivo con las iniciales MG. Este es uno de los depósitos. Este acusado comenzó primero cobrándole contrata de personas. Le cobraba cerca de entre 5 y 10 mil dólares a los chinos para hacerlos cruzar por el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, Aguas Blancas en Salta-Bermejo, en Bolivia, todo el dinero que cobraba de ese cruce legal de trata de personas lo reinvertía en esto, en la compra de cocaína boliviana que iba copiando en distintos puntos de Salta y también en Catamarca. Había logrado armar todo una organización que le permitía seguir con la actividad de la trata de personas con los chinos y distribuir cocaína. Fijate lo que pasó en el puerto de Buenos Aires. Álvaro, vos contás la información impresionante, avalancha de containers que directamente aplastaron autos de alta gama. Ahí estamos viendo las fotos. Una torre de 8 contenedores se derrumbó a mitad de una maniobra cuando operarios se disponían a desembarcar un cargamento de autos de la marca BMW, ahí vemos en el puerto de Buenos Aires. El accidente ocurrió cuando los containers con los autos en su interior todavía estaban a bordo del barco que los transportaba. Según trascendió, no hubo heridos entre los trabajadores del puerto que presenciaron anonadados la escena que tuvo como resultado la destrucción de varios vehículos importados. Ahí vemos en las imágenes, fijate, varias unidades de la nueva camioneta BMW, la X2, que tiene un valor de 63.000 dólares cada una. Así que las pérdidas fueron totalmente millonarias, Fede. Nos vamos a la próxima, en este caso, información. Fíjate. Greta. Ahí tenemos a la Coca Sarli. Los polémicos sueldos del Estado. Exacto. Esto ocurrió en el 2012. El gobierno nacional de Cristina Kirchner declaró embajadora de la cultura popular argentina, a quien estamos viendo en imágenes, a la Coca Sarli, así se conoció por su nombre artístico. Lo mismo sucedió con el músico César Isela, también embajador de la música popular latinoamericano. Tanto la actriz como el folclorista perciben 165 pesos mensuales desde la fecha del nombramiento de ese rango y que el decreto aún sigue vigente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner rubricó el decreto publicado en el boletín oficial para formalizar esta declaración. Así que aparentemente cobraban estas pensiones de 165.000 pesos, tanto la Coca Sarli como, en este caso, César Isela, a quienes estamos observando en pantalla. Información que se dio a conocer en estos días. Atención con lo que viene también, que tiene que ver con el cine y con la iglesia. Greta, contalo vos también. Polémica por entradas de nada que perder. ¿De qué trata? Exactamente. Bueno, hay una película que comenzó a abrirse paso en las boleterías, Nada que perder. Es un largometraje que muestra la historia de Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal de Dios. Y ya acumula más de medio millón de entradas vendidas en el país y se sitúa por el momento como la sexta película más taquillera en lo que va del año. Sin embargo, tanto en Argentina como en Brasil aseguran que la mayoría de las salas están vacías y que su éxito comercial se debe a las compras masivas por parte de los fieles. Desde su estreno en el país, el 26 de abril, el film protagonizado por Petronio Gontijo acumula 541.625 tickets cortados, según Ultracine. Por ahora, sus números solo fueron superados por películas, bueno, muy taquilleras como Coco, Pantera Negra y Jumanji en la selva y 50 sombras liberadas. Bueno, de acuerdo a lo publicado por el sitio Cines Argentinos, en varios cines de la ciudad de Buenos Aires se ofrecían entradas sin cargo para poder ver la película e incluso en algunos casos esto se promocionaba con una especie de stand en la vía pública. Bueno, esta práctica señalan desde el cine argentino que no es ilegal y que fue utilizada por varias películas argentinas también, que por haber recibido subsidios precisaban un mínimo de entradas vendidas. No obstante, esto puede impedir cancelar la cantidad de espectadores que realmente vieron la producción. Así que bueno, estos son los datos que trascienden de un film que rompe récords de taquilla insólitamente con las salas vacías. Atención con lo que viene directamente desde Junín, un golpe al delito, esto se los cuento yo, casi 14.000 botellas de vino, se investiga si estaba adulterado además y eran trasladadas a la provincia de Mendoza. Fueron secuestradas durante un control vehicular de la policía de la provincia de Buenos Aires en la ruta 7, como dijimos, a la altura de Junín. El procedimiento que estuvo a cargo de integrantes del destacamento de seguridad vial de esa ciudad, que además incautaron un Fiat Iveco con semiremolque, donde eran trasportadas, incluyó la detención del conductor de ese rodado. Todo comenzó cuando se llevaba a cabo este operativo sobre el kilómetro 259 de la carretera, detuvieron el vehículo, al chofer le solicitaron, entre otra documentación, el remito de las 2.280 cajas que llevaba. De vino, claramente. Bueno, sin embargo, el hombre solo aportó la fotocopia de una factura del tipo A. Como los efectivos vieron que esto era un tanto sospechoso, corroboraron los datos y finalmente descubrieron qué es lo que estaba pasando. Determinaron que el comprobante no existía en el sistema tributario, que era apócrifo. Los efectivos apresaron a este transportista y luego se comunicaron con numerarios del área de investigaciones de la provincia de Mendoza, quienes determinaron que la bodega de donde decía proceder la carga, en realidad no había sufrido robos de mercadería. Para cerrar nos vamos a Mendoza, Álvaro Terrible. En un hospital directamente fueron a robar este televisor. Es impresionante lo que pasó en este hospital de la ciudad de Malargue, donde hace tiempo se vienen registrando hechos vandálicos y denuncias por parte de la gente. Hace un tiempo un grupo de adolescentes robó elementos de computación. El mes pasado personas desconocidas pintaron con fuego de un encendedor el techo de uno de los baños de la guardia. Y ahora esto, esta persona con campera roja que le hace un todo bien a la cámara cuando ingresa, roba directamente un televisor. El hecho fue filmado por las cámaras de seguridad del nosocomio, y lo vemos, y todo queda registrado cuando se retira del hospital cubriendo con esa campera roja lo que sería el televisor. El sujeto aún no ha sido identificado, por lo que desde la Fiscalía de Malargue solicitan el aporte de la comunidad para poder esclarecer el inicio. Ahí ven cómo se lo lleva el televisor con la campera roja, tapándolo. Cuando ingresa le hace un todo bien a la cámara, sabiendo que lo están filmando, y después se roba el televisor y se lo lleva abajo de la campera. Y nos vamos ahora al mundo. Fijate lo que viene directamente desde Bolivia, Greta 1241. Vos nos contás. Sí, violentos incidentes se registraron en la localidad boliviana de Cochabamba entre policías y manifestantes. Presten atención a las imágenes porque vuela de todo, ¿eh? Al parecer, los efectivos tenían la intención de desalojar un predio que estaba ocupado de manera ilegal, ¿eh? Bueno, los residentes mostraron resistencia. ¿Y cómo respondieron? Como lo ven en la pantalla. A piedrazos. Sí, la policía, de esta manera, se ve obligada a reprimir con lases lacrimógenos. El saldo fue varios policías heridos, también decenas de manifestantes heridos, algunos por los gases y otros por los piedrazos que volaban desde lo más alto contra la policía, que en algunos casos también impactaban en los propios manifestantes. Observen ustedes cómo se tiraban con todo. Bueno, ahí está el momento en el que la policía reprimé con los gases lacrimógenos cuando estos habitantes de este lugar, de manera ilegal en Bolivia, les tiraban piedras para evitar su desalojo. Y nos vamos a los Estados Unidos. Álvaro, esta serenata contra Trump, en este caso en Manhattan. Así es, fíjense cómo manifestantes realizaron una increíble serenata contra Donald Trump en las calles de Manhattan, ahí lo vemos en pantalla. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos dijera que su gobierno está trabajando, escuchen, en un plan para reducir la asistencia a naciones que no hacen lo suficiente para impedir la inmigración ilegal hacia el país norteamericano. Quizás lo original de esta protesta fue que la realizaron en la puerta de un hotel donde Trump celebraba una cena de recaudación de fondos. Y nos vamos a la China, en este caso, impresionante incendio en una fábrica de pinturas. Ustedes saben que recorremos el mundo en pocos minutos con las principales noticias que vienen de cada país. Este es un incendio que destruyó por completo esta fábrica de disolventes de pintura en Shanghái, en China. Se registraron, como ven, enormes columnas de humo negro. Las llamas alcanzaban más de 10 metros de altura. Los bomberos que trabajaron entre 3 y 4 horas para poder extinguir el incendio y la causa aún está bajo investigación. Las imágenes las ven en este momento en la pantalla y, como dijimos, llegan desde Shanghái, en China. Vamos para Brasil, un paro de camioneros que ya está afectando a la economía. Ahora, faltan alimentos, combustibles, hay rutas y puertos bloqueados. Los transportistas que directamente amenazan con extender este paro si no hay un acuerdo con el gobierno. La huelga de camioneros en Brasil, como pueden ver en la pantalla, ahora llegó a su punto más alto desde el comienzo de la semana. Rutas federales y grandes puertos bloqueados por completo por estos vehículos, como los ven, atravesados en las carreteras. Y reitero, comienzan a faltar productos alimenticios en supermercados, como consecuencia que se verifica un inmediato y automático aumento de precios en frutas, carnes y hortalizas. Greta, intensos bombardeos en Siria otra vez y, en este caso, con más muertos. Sí, acá vamos a observar videos de realización casera que muestran cómo el intenso bombardeo afectó a esta ciudad en Siria. Bueno, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que se dispararon más de 155 proyectiles en esta ciudad y también en las tierras de cultivo que hay a su alrededor. En las imágenes difundidas y que se observan estas columnas de humo y fuego, son justamente donde hacíamos referencia recién, sobre los campos de cultivos. Ahí lo pueden ver más detallado. Al menos dos personas perdieron la vida tras este intenso bombardeo. En Siria, donde, como decíamos recién, hay que lamentar la muerte de dos personas. Vamos a Perú, en este caso. Destruyeron 31 pistas de aterrizaje clandestinas que eran utilizadas por organizaciones de narcotraficantes. ¿Qué hacían allí estos narcos? Establecían un puente aéreo entre Perú y Bolivia. Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Aproximadamente el 60% de los narcóticos, aseguran, salen por vía aérea, Gustavo Carabajal? Así es, a partir de la facilidad que tienen las bandas con estas pistas clandestinas que instalan. Y esta droga, Federico, conocida como alita de mosca, la cocaína, alita de mosca, así le dicen a la cocaína peruana, por la forma que tiene, una vez cristalizada, va generalmente a la Argentina y también a Chile o a Brasil. Ese es el destino de toda la droga que sale de estas pistas clandestinas. Fíjense los pozos y cómo en estos escasos metros de tierra compactada aterrizan y despegan las avionetas con cocaína. Vamos a la India, enseguida se viene el show de la naturaleza. Tenemos mucho con Majo y con Greta, en este caso 11 personas que murieron y decenas resultaron heridas cuando la policía abrió fuego sobre manifestantes que exigían el cierre de una planta de cobre. La violencia se produjo luego de meses de protestas. Según los manifestantes, este cobre ha contaminado el agua subterránea y también ha puesto en peligro la pesca local. Las manifestaciones se han vuelto violentas. Volcaron autos, prendieron fuego. Esta planta, que es una de las más grandes en la India, va a permanecer cerrada al menos hasta entrado el mes de junio porque aseguran que el regulador local de contaminación dijo que la instalación no está cumpliendo con las normas ambientales. Vamos para Italia. Álvaro, contanos sobre este accidente trágico de trenes en el norte de ese país. Así es, hay dos muertos y varios heridos en Italia. El ferrocarril descarriló tras haber chocado con un vehículo de carga pesada que se había detenido en un paso a nivel antes de que la formación pasara por el lugar. Tres vagones se salieron de las vías, ahí lo vemos en las imágenes. El hecho sucedió en el norte de Italia, para que se ubique en cerca de la ciudad de Turín. Entre los pasajeros del tren hay dos muertos y 18 heridos. El primer fallecido fue el maquinista del tren, que murió en el lugar, y el segundo fue uno de los heridos graves, que finalmente perdió la vida antes de llegar al hospital. Fue una tragedia realmente en Italia. Ahí vemos las imágenes de cómo quedó el tren. Y nos vamos a Honduras. Un avión privado que viajaba desde Texas se accidentó al final de la pista de aterrizaje del aeropuerto en ese país. Seis personas a bordo que fueron rescatadas y están fuera de peligro. Un error humano habría ocasionado este accidente que ven en pantalla. No hay versión oficial todavía, pero expertos aseguran que la nave aterrizó bien, pero mucho más adelante de la línea blanca, donde las llantas traseras debieron tocar pistas. Bueno, allí se produjo el hecho. La nave llegaba por la cabecera sur del aeropuerto en condiciones aparentemente normales, con cielo nuboso, sin problemas de visibilidad, pero así terminó esta historia. Diez minutos faltan exactamente para la una de la tarde. Vamos a la ciudad de Buenos Aires. Abrimos otra vez la ventana de Canal 26. Actualizamos con Georgina Alimura el dólar. También lo que pasa con las acciones de Buenos Aires, pero antes con buena música. Numeral. Mañanas informadas. Sol, que nos dice, ¿qué gobierno este? Mi mamá y mi papá se la pasan trabajando y la plata no alcanza para nada. No ayudan a la gente pobre y humilde. Juan Manuel dice, bájense de la nube de globos amarillos y vean al millón de personas que sufrimos cada día con el servicio malo del subte. Uno más. Y Martín dice, yo banco a Chiquito Romero, es una pena que se haya lesionado en esta convocatoria. Creía que sea el arquero del mundial. Y tenés otro. Por supuesto. Carolina dice, son demasiado los ladrones que te asesinan ahora por un celular. Ahora, las personas de bien, ¿nos vamos a volver asesinos? Claro que no. Si estamos todos cansados, basta de que nos roben lo que tanto nos cuesta conseguir. Pero volvernos asesinos no nos hace mejores. No, por supuesto que no. Los mensajes como siempre y tus denuncias en numeral, mañanas informadas. Tenés las placas del pronóstico. Fijate el tránsito como está allí viniendo de Constitución hacia la zona del Obelisco. Mirá las máximas. 22, 23, 22 y 19. Las mínimas, 9, 10, 11 y 12 para el domingo. Esta es la ciudad y nos vamos también al 4 en 1. Recorremos la República Argentina. Es saludando a todos y cada uno de los televidentes de Canal 26. A la 1 de la tarde, Diego Codini y Victoria Márquez. Es con 180 minutos de mucha información. A las 4 de la tarde, Sebastián Basalo. Y a las 6 de la tarde, Informe Clipan. Informe Clipan con Andrés y con Sebastián Dumont. Tenés el 4 en 1. Lo vemos. Recorremos la Argentina con buena música. Casi 20 grados de temperatura. La misma marca en Córdoba, 21 en Cataratas, 13 en la provincia de Mendoza y 17 en Rosario, Santa Fe. Nos vamos en vivo a otra de las cámaras, pero antes Rosario que sigue hackeada por el narco y la delincuencia, Gustavo. Así es. Récord lamentablemente de homicidios en lo que va del año en Rosario. Sicarios, cada vez más jóvenes, que cobran de parte de distintas bandas para ajustar cuentas con grupos rivales. Y una violencia a Federico que no se detiene, no le encuentran la solución a esta guerra de bandas narcos. Los funes contra los caminos, el resabio de los canteros que todavía siguen luchando por dominar el territorio para vender drogas en Rosario. A ver en vivo, ¿dónde nos vamos? En este caso, Georgina, estamos en 25,03. ¿Vos podés ratificar la cotización del dólar? Exactamente, fue de 25 pesos con 3 centavos, subió un centavo desde un ratito a esta parte. Así es como está operando el dólar este jueves en la ciudad. Manteniendo además la marca por encima de los 25 pesos. Sí, por encima de los 25 pesos. ¿Qué pasa con las acciones de Buenos Aires? ¿Tenemos el dato? ¿Les contamos? Están en baja, la bolsa porteña está en 1,31%. Esta es la situación, así que vayan tomando nota, información directamente desde los mercados. 16 grados en Mar Chiquita. En vivo, ponete un buen tema musical, porque hoy para cerrar el programa, faltando 7 minutos para la 1 de la tarde. Allí estamos, ¿eh? Si quieren podemos dialogar directamente, claro. Acá. A punto de arrancar con el show de la naturaleza. Majo, Greta... Ah, buen tema, bien. De Mazo. Temón. Está bueno, ¿no? Muy bueno, se ve. Me gusta, me gusta. Bien, bien, bien. Me gusta, nos vienen poniendo, ¿eh? La verdad que sí. Va mejorando de a poquito. Muy bien. No digo que la otra sea mala, pero va actualizándose. Va mejorando, va mejorando. Va mejorando. ¿Qué estamos? ¿En un 7, en un 8, más o menos? Estamos en un 8. En un 8. Bien, ahí estamos. Bueno, arranquemos, tenemos unos minutos. Este es el show de la naturaleza. Exactamente, te presentamos como siempre todo lo que tiene que ver con la naturaleza en este caso. A ver, estación climática como la primavera, todos la preferimos porque sin dudas es una de las más lindas, ¿no? Para disfrutar. Igualmente dicen que la primavera es, dentro de todo, muy ventosa. Por eso, por eso digo, atentos porque en algunos casos, como por ejemplo en Estados Unidos, Kansas, donde vamos a estar observando las imágenes, viene con todo, con lluvias, con vientos y tornados, Marjón. Exactamente, porque ya está abierta oficialmente la temporada de tornados en Estados Unidos que corre dentro del mes de abril hasta fines de junio. Entonces, estos fenómenos climáticos están apareciendo y dicen los meteorólogos que cada vez con más frecuencia y con más intensidad también. Esto ocurrió en Arkansas City y esto fue tomado, es una imagen tomada por una de las personas que estaba por allí justamente, captando esta imagen de este tornado que apareció repentinamente y como decíamos, es temporada de tornados y la gente ya está preparada para estos fenómenos por lo general. Ya tratan de que no los tomen tan desprevenidos, ¿no? Como alguna que otra oportunidad. Bueno, ahí estamos observando este tornado que fue realmente intenso, como decías vos, las imágenes fueron tomadas por alguien que pasaba por ahí y detuvo su auto. Y con mucho valor, Majo, porque hay que animarse a hacer eso. Ahora, viste que, como decíamos, es la temporada y también es la temporada en donde los meteorólogos salen a cazar estos fenómenos. Sí, la verdad es que son personas bastante, bastante, ¿cómo se dice? Audaces. Audaces, exactamente. Porque la verdad que hay que estar ahí. Porque hay que estar ahí, pero lo hacen justamente para hacer mediciones atmosféricas y para ver en qué condiciones se presentan estos fenómenos también. Todo el tiempo analizando y por eso es que están diciendo que se presentan con más frecuencia y con más intensidad. Bueno, veremos entonces cómo sigue esta primavera por allí, por Arkansas, que por lo visto trae mucho viento y mucho tornado. Y nos vamos nuevamente a Rusia. A ver, si tuviésemos que dedicarle esta parte a Gustavo Carabajal, diríamos que, bueno, que hace frío, que es un freezer. No, 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 no. Fuerte viento, en este caso en Rusia, que se está preparando para recibir la próxima Copa del Mundo. Y la verdad que pasa de todo, Majo, ojalá que no lo pase a nivel futbolístico, porque a nivel naturaleza, miren lo que son estas imágenes, terribles. Es un desastre, se ve el viento y cómo vuela el polvo también de las calles, polvo de tierra. En este caso la imagen captada también por un conductor en el momento que estaba pasando esta tormenta, fuertísima de viento. Terrible, mirá las terrazas de los edificios, se vuela todo. Es que es un viento más fracante, diría yo. De hecho, sorprendió a varias personas en la calle, cuando empezó a levantar este viento tan fuerte. Personas que no podían caminar directamente o que el viento los tiraba al piso. Ahí podemos ver, mirá, cómo se vuela todo en la calle. Esto sucedió en Estavropol, exactamente en Rusia. Vengamos que hay gente que quedó varada directamente en la calle. Y registraron estas imágenes que ahora estamos compartiendo con ustedes, pero no la pasó para nada bien. Esta gente porque hay que estar ahí arriba del auto que te vuelen todo, se volaba. Y mirá, la cantidad de árboles que caen, bueno, el tendido eléctrico, se volaron techo. Lo que pasa comúnmente cuando hay tornados o vientos de esta manera. Igual ya sabemos, tenemos experiencia en eso. Pero ahora nos vamos de nuevo al volcán Kilauea, que ya es conocido. Lo tenemos ahora entonces para observar las imágenes del volcán Kilauea, que está en vivo nuevamente con toda su erupción. Sí, otra vez es noticia, todos los días es noticia este volcán, donde ya hay más de 10.000 evacuados por la causa de esta erupción del volcán Kilauea, donde está emanando esta lava a partir de las más de 20 fisuras que generó en la isla. Kilauea, donde está emanando también este humo con dióxido de azufre, que es el que sale de las cenizas de dentro del volcán, donde ya hizo contacto la lava con el agua y está provocando también este otro humo tóxico, que se llama lace, que es lo que produce también ácido clorhídrico y partículas de vidrio. Estamos sumando todo lo que está sucediendo en la isla. Ahora, la lava, parece que la primer capa de lava que salía del volcán era como lava vieja, tenía décadas esa lava. Ah, estaba como acumulada, estacionada. Claro, al estar en contacto con el aire... Peor, con más fuerza. Perdía, no, es al revés. Ah, mirá. Perdió la fuerza de los gases o los tóxicos que tenía y a su vez esa lava era más espesa, más densa. Entonces, cuando provocó esa erupción, la lava se desplazaba muy lentamente y era más densa, como decía. Ahora, después de salir, como diría, ese tapón de lava tan espesa, empezó a emanar la lava que viene de más adentro. Y esa lava sí es más peligrosa, es fluida, corre con más velocidad, de hecho, abarca más zonas y además también tiene gases más venenosos. La temperatura es mayor todavía, la consistencia, como decíamos, era más fluida y las erupciones pueden ser más violentas. Bueno, lo concreto es que en Hawái están todos en estado de alerta permanente por lo que tiene que ver con este volcán, con el Kilauea, que está en erupción también de manera permanente. Ustedes pueden observar las imágenes, la lava tremenda, bueno, toda la explicación que nos venía haciendo recién Majo respecto a este tapón y a esta lava que, bueno, aparentemente no para de salir Majo y que lo vamos a ir televisando y lo vamos a seguir comentando todos los días con ustedes para que tengan una idea de todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en las noticias oficiales y demás, sino también en lo que tiene que ver con la naturaleza. Así es. Y cuando quiere, hace estrago, Fede, ¿eh? Una en punto, ¿eh? Una en punto de la tarde, muy lindo el show de naturaleza, mañana continuamos en día especial, ¿eh? 25 de mayo. Bueno, Majo, te despedimos ya desde ahí, ¿algún mensaje para todos? Exactamente, bueno, me despedimos desde acá. No, el mensaje va a ser que disfruten de estos días hermosos, de este fin de semana largo que se viene también, porque como decíamos, las condiciones del tiempo van a ser muy lindas, la máxima para hoy es de 22, la máxima para mañana va a ser de 23, así que los que pueden y los que se quedan acá en realidad, a disfrutar. También le agradezco a Anabel y a hacer eso, y mañana seguimos con toda la información del mundo policial. Mañana vamos a estar trabajando en un día patrio, nuevamente en Mañanas Informadas. Greta, también allí en el show de la naturaleza, en el set de la naturaleza, mañana con todo, ¿eh? Mañana con todo, les deseamos a ustedes que están en su casa, que tengan un lindo feriado, un lindo descanso, y que por supuesto a las 10 de la mañana prendan Mañanas Informadas y les contamos todo como siempre acá. A Georgina Limura también, la quiero saludar, mañana volvemos con todos los datos de lo que tiene que ver, bueno, mañana no va a haber actividades, feriado en la Argentina, así que la economía la dejamos para el lunes, pero sí algunos consejos seguramente para todos. Chau, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, Fede, hasta mañana a todo el equipo, mañana 25 de mayo estaremos aquí. Y Álvaro promete lo mejor de lo mejor del mundo de la tecnología, pero a lo mejor, ¿eh? Para todos los que están del otro lado, incluso los chicos que no van a ir a la escuela, y seguramente lo van a pedir. Así es, mañana, feriado nacional, por supuesto, vamos a traer el ranking de lo mejor del mundo de la tecnología, Fede, desde 2018, así que nos vemos mañana. Gracias, Gustavo Carabastal, como todos los días. Hasta mañana, mañana tenemos un programa especial con un... Esperen para mañana y vean, vamos a hablar de uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, con una entrevista exclusiva, nunca habló esta persona, que tiene y tuvo mucho que ver con uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina. ¿Lo digo? Sí. Mañana, acá en los estudios del Canal 26, va a estar el hombre que le tomó la confesión a Robledo Puch. Prepárense, porque tenemos un programa más que interesante, además, la historia, ¿no? La historia de Robledo Puch. Como dijiste, el único que en este país cumple la prisión perpetua y que no tiene puerta giratoria. Esa es la historia también de Robledo Puch. Mañana, en emisión especial, les contamos. Una de la tarde, gracias a todos por habernos acompañado. Se quedan durante toda la tarde y toda la noche en la pantalla de Canal 26. Y mañana, a partir de las 10, estamos de regreso. Chau. Chau.